¡No! ¡Abraunos para Julia Vial, Cuevas! Supe volver. ¿Estamos más de menos? Lindo, yo me encantaría decir que yo también lo entiendo. Pero no sabemos que no. Pero, pero, no. ¿Cómo se ve? Bien, disfruté de una semanita con los niños, estuvo rico. Hice muchas cosas, todas las cosas pendientes. Qué rico. Fui herto a la playa. ¿Tocaste la arena? Sí, supe tocar la arena. ¿Y el agua? No, no, no. No, no. ¿Los niños? Es mucho frío en el litoral. No, sí. ¿También el rayo verde? Sí. ¿Ah? ¿El rayo verde? ¿El rayo verde? Sí lo vi. Traje una foto. ¡Epa! ¿Todo el rayo verde? Te juro. ¿Qué? ¿Lindo de Cielo Pulo? Sí, para andar con los niños. Así están las cosas entonces. Bueno, así es la vida. Nada, es perfecto, Eduardo. Estamos mucho menos. Yasma, ¿cómo estás? Muy bien, Julita. Oye, Eduardo, suspiraba. Suspiraba de nostalgia. ¿La lloraba por los rincones? Sí. Lo tuvimos que consolar. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Oye, la Yana el viernes se mandó un baile. No. De morícule. Me lo perdí. Un perreo intenso hasta el suelo. Ya vamos a arreglar. Ya no lo cambiamos. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy bien, muy bien. Extrañándote y tan feliz de que hayas vuelto. No te imaginas que se echaba de menos por la cresta. Lindo. Bueno, comenzamos este último lunes del mes de julio, una semana bastante informativa con muchos hechos noticiosos, pero comenzamos con una noticia en donde no hay nada tranquilo. Hace un par de semanas les contábamos lo que está sucediendo en Peñaflor y la preocupación no solo de los alcaldes, sino también de los vecinos. Así es. Estuvimos con ellos hace un tiempo atrás. Hay dos bandas que se están disputando un territorio y por eso los vecinos hoy día viven en el miedo. Vamos a revisar el informe que hemos preparado y el alcalde de la comuna está en contacto ya con nosotros. No, 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 no. Hace un tiempo se lo contábamos. Las brutales y violentas balaceras en una población de Peñaflor. Una ola de delincuencia, poblaciones tomadas por el narcotráfico, una guerra desatada, pero en el siguiente informe le revelaremos que la violencia continúa, nuevas balaceras y nuevos heridos. Y además le contaremos cuál es el origen de este conflicto y quiénes son las personas detrás de estas imágenes. Hace tan solo un par de semanas el panorama en la población Las Praderas era este. disparos a plena luz del día, vecinos atormentados y asustados de que una bala pudiera alcanzarlos. Inclusive montaron verdaderos muros de acero para frenar los disparos, pero nada de eso fue suficiente y es que una nueva balacera dejó graves heridos. Luego de un llamado al teléfono del plan cuadrante de carabineros de la tenencia Mayoco, donde se realiza una denuncia por disparos en el sector, personal policial llega hasta calle Francisco de Aguirre, donde se constató que en un departamento se encontraba una mujer herida por impacto balístico en su cuerpo. El fin de semana recién pasado, una mujer terminó gravemente herida. Un nuevo conflicto y disparos al aire. Más de 20 balazos fueron percutados. Esta mujer terminó grave con daños en un riñón. Debido a esto, la mujer fue trasladada de forma inmediata por personal de salud de la comuna de Peñaflor y producto de la gravedad de sus lesiones, fue heredada hasta el hospital San Juan de Dios, donde se encuentra el cautiagnóstico reservado. Personal especializado de carabineros de Lavocar o 19 SIP se encuentran trabajando e investigando para poder dar con él o los autores de dichos disparos. Pero, ¿quiénes están detrás de estas situaciones, de estas escenas, de los balazos y los heridos, los fallecidos y el narcotráfico? En imágenes usted ve a una joven. Le apodan Laína. Ella es indicada como una de las líderes de las principales bandas delictuales del sector. Una de las más violentas. Precisamente es una de las bandas que en el último operativo fue desarticulada y cuya líder, además, fue detenida y estuvo detenida durante nueve meses. Su banda, compuestas por otras mujeres y hombres de confianza, tiene atemorizados a todos en la población. Hace algunas semanas, nosotros ingresamos junto a carabineros al departamento de la apodada INA, un inmueble totalmente blindado, con comodidades distintas a las del resto de sus vecinos. Las propietarias que efectivamente y aparentemente se indican partícipes de esta situación ilícita, ellos tenían una central de cámara en la cual controlaban estas 26 cámaras que estaban en la vía pública y efectivamente evitaban cuando aparecía carabinero, aparecía investigación. La INA, la joven apuntada como líder de una banda de narcotraficantes, contaba con cámaras de vigilancia por todo el sector para saber si se acercaban sus enemigos o bien carabineros. Pero esta mujer en el pasado ya había sido detenida. Se ejecutaron la totalidad de 10 órdenes de entrada y registro durante esta mañana a distintos inmuebles en la población La Pradera de esa comuna, un lugar donde operaba una banda criminal bastante importante. Nosotros íbamos en busca de un gran número de sujetos de interés. Fue en 2020 cuando la policía de investigaciones hallanó múltiples inmuebles en búsqueda de una banda criminal. Se trataba justamente de la agrupación de la INA. La joven fue detenida en el allanamiento, se encontraron armas, dinero en efectivo y claro, también droga. Se detuvo a ocho personas, varios de ellos con gran compromiso delictual, como lo señalé, incautándoseles tres armas de fuego, dos escopetas calibre 12, gran cantidad de munición de este calibre. También una pistola calibre 9 milímetro y cinco cargadores para este tipo de arma, lo que habla del gran poder de fuego que tenía esta estructura criminal. Pero la INA pasaría poco tiempo en prisión. Tan solo unos meses después de su detención volvería a las praderas y la guerra armada continuaría. Estuvo detenida durante nueve meses, digamos. O sea, viene saliendo hace unos meses de atrás y bueno, nuevamente se viene a generar esta situación compleja y difícil para la gente. Pero ¿con quién pelea esta joven? ¿Quiénes son sus rivales? Se trata de una segunda banda, la del apodado Choro Jason de las Praderas, un enemigo que vive tan solo a unos metros de distancia de la banda de la INA. Este sector en particular es en donde se está produciendo la mayor confrontación entre dos bandas rivales. Una que habita dos bloques de departamentos, casi en su totalidad, gran parte de los departamentos de ella, y otra banda que está alojada en otros dos bloques. Entre ellos hoy día se está produciendo esta constante confrontación. Son bandas literalmente vecinas. Es normal entonces que los conflictos se desaten en plena calle. Los disparos que ya no discriminan si es de día o de noche, si son inocentes o narcotraficantes. Situaciones que llevaron a que vecinos se manifestaran. Con caseros lazos exigen que se acabe esta guerra. No van balas. No van balas. No van balas. Por ahora el conflicto sigue sumando víctimas. La guerra entre dos bandas tiene actualmente a una mujer debatiéndose entre la vida y la muerte. Los disparos jamás se detuvieron. Cada día una nueva balacera. Los vecinos de Peñaflor, precisamente de la Villa La Pradera, están desesperados. Hace semanas que se han contactado con todos los medios de comunicación para hacer público esta situación. Nosotros hablamos con su alcalde, el alcalde Nivaldo Mesa, quien ha solicitado a las autoridades centrales al gobierno que lo reciban y que lo ayuden en esta lucha. Porque acá hay dos bandas que se están enfrentando. Y los vecinos, honestos, son los más perjudicados. Incluso muchos de ellos, por temor, han abandonado literalmente sus casas. Porque ya no resisten más. Disparos a cualquier hora del día. Sin ir más lejos, el viernes pasado, al menos 24 disparos fueron percutados. Y uno de estos llegó al abdomen de una mujer que nada tenía que ver con estas rencillas. Ya está con nosotros el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo hablamos hace un par de semanas. Lo vimos hace un par de semanas. Hubo un allanamiento de las policías. Se fue la policía y regresó de inmediato la violencia a este sector de su comuna. Hola, Julia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Saludar también a Yanna, por supuesto, a Claudio y a Eduardo. Un abrazo desde acá. Y como usted bien lo dice, bueno, lamentablemente estas son situaciones que se han venido repitiendo hace muchísimo tiempo y que se han intensificado especialmente en la última semana. Y como usted bien lo tomaba en la nota, imagínese usted el drama que significa para nuestro Peñaflorino gente que está acostumbrada a la tranquilidad. Gente que no está acostumbrada a este tipo de situaciones que tengan que vivir durante todos los últimos días, al menos día por medio, estas balaceras permanentes que no son más que las confrontaciones entre estas bandas rivales que pretenden, cada una de ellas, mantener el control del territorio y, por supuesto, el monopolio de la distribución y la venta de drogas en el sector. Pero esto ya llegó a un punto que excedió cualquier límite. Estamos hablando de un hombre que dispara 24 tiros con una metralleta, según entiendo, prefabricada, o sea, una metralleta hechiza y percuta al menos 24 tiros uno de estos y era una mujer que estaba compartiendo con otras personas en la calle. Es una situación insostenible. ¿Ha podido reunirse o contactarse con el gobierno central? ¿Ha podido recibir más ayuda? Porque esta situación ya se salió de todo control, alcalde. Bueno, efectivamente, primero tenemos que tener en cuenta que los municipios tenemos una tarea, lamentablemente, la seguridad desde el punto de vista complementario es parte de nuestra tarea, pero hay que entender que la seguridad es una tarea que está fundamentalmente en manos del Ministerio del Interior y es por eso que nosotros nos reunimos con el ministro, nos reunimos con el ministro Rodrigo Delgado en el Palacio de la Moneda, le pedimos ayuda, dramáticamente le pedimos ayuda, que lleguen con los diversos procedimientos a estos sectores. Fíjese que hace unos días se desarrollaron bastantes procedimientos que no requieren la autorización judicial, que nosotros sabemos que es larguísima. ¿Para qué vamos a hablar de la investigación? O sea, estas son situaciones que, como ustedes bien la han expuesto en la nota, son situaciones que se arrastran hace mucho tiempo, pero lamentablemente tenemos los procesos de la fiscalía son extensísimos, son muy largos y la gente sigue, mientras tanto, viviendo en este proceso o en esta situación dramática. ¿Qué nos dijo el ministro? El ministro del Interior se comprometió con nosotros a profundizar los procedimientos que se desarrollan ahí, que no requieren, reitero, una autorización judicial. Y efectivamente, en los últimos días, se han desarrollado bastantes procedimientos. Fíjense que el fin de semana antes pasado, ahí hubieron entre el día jueves y el día domingo, distintos procedimientos de control de identidad, de control vehicular, que es lo que puede hacer carabinero. 18 detenidos fueron durante esos cuatro días. 18, o sea, personas que estaban con órdenes pendientes de detención, por violencia, por narcotráfico. Entonces, primero, si carabineros y las policías hacen la tarea, naturalmente, que durante ese tiempo le llevaron tranquilidad también a la gente. Pero esto no se soluciona con procedimientos. Acá, lo más importante es la investigación, que llegue hasta la detención de estas personas. Hola, alcalde. Gusto saludarlo. Hasta el fin de semana pasado veíamos que los operativos o la acción era realizada por los vecinos al comprar planchas de metal para poder proteger a sus hijos de las balas de los delincuentes. Que eso es su nombre, delincuentes. Personas que toman un arma y se agarran a balazos en plena vía pública. No tiene otro nombre. Entonces, yo le quería preguntar por quiénes son estas personas que ustedes tienen perfectamente identificadas, que saben perfectamente quiénes son. Que les conocen el historial, que saben en qué bloc viven. Están identificados lugares, el espacio que dominan y el espacio que se están disputando. ¿Quién es la INA? ¿Quién es esta mujer, alcalde? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros disponemos, esta señora apodada, la INA, la verdad que es una persona bastante joven, es líder de una de las bandas que hoy día se está confrontando. Banda que llegaron a apropiarse de ese sector. Que es muy importante destacar que acá han habido procedimientos anteriores. Desde que yo soy alcalde, hace cuatro años, han habido procedimientos de índole operativo, digamos, antinarcótico. Hay 13 en total. Y en el último de ellos, el año pasado, como también ustedes lo tomaban en la nota, fueron detenidas varias personas y se desarticuló una de las bandas que estaban generando estos problemas. Esta persona que ustedes están mostrando en pantalla fue detenida y estuvo durante nueve meses detenida. Nueve meses en el cual estaban tranquilos el sector de las praderas. No hizo más que salir de la cárcel. Y se volvieron a producir esta confrontación porque vuelven, entre comillas, a disputar el espacio, el control, la distribución y la venta de drogas en el lugar. Ya, pero alcalde, una consulta ahí, perdón, pero estuvo tranquilo las cosas porque esta mujer apodada Alaina estaba detenida, estaba internada, pero la otra banda seguía funcionando. Porque acá hay dos bandas que se disputan el territorio y lo que estamos viendo hoy día es que se están peleando el territorio, pero la otra banda no dejó de funcionar durante estos nueve meses que estuvo detenida. Efectivamente. O sea, el problema narcotráfico sigue ahí. Por supuesto. Y mientras no se radique el tema de fondo, que es desarticular estas bandas y tomar a estas personas y dejarles en la cárcel, ¿qué es donde tienen que estar? Ahí tienen que estar los delincuentes. Ahí tienen que estar los narcotráficantes. Entonces, esa es una tarea que yo le reitero desde el punto de vista, porque de pronto la gente desconoce un poco los procedimientos, ¿no? Aquí la fiscalía tiene que llevar adelante un proceso investigativo. Y para eso cuenta con la policía. Además, en muchos de estos procedimientos, tiene que solicitar previamente autorización a los tribunales. A los jueces de garantía. Y ahí es donde yo he hecho una tremenda crítica. ¿Cuál? Que los jueces de garantía parece que están garantizando más bien los derechos de los delincuentes que del ciudadano común. Entonces, muchas veces ponen dificultades, ponen trabas, o se alargan incesantemente los procesos de autorizaciones para allanamiento, para escuchas telefónicas, que son las herramientas que necesitan la policía para poder desarrollar su investigación. Alcalde, es que efectivamente el juez de garantía garantiza los derechos de los imputados frente al Estado. Pero de todas formas, no vamos a estar en eso. Voy a otra cosa por ahora. Alcalde, el perfil... No solo los imputados, también... Sí, pero... Se debería. Alcalde, pero no entremos en esa discusión todavía. Mire, alcalde, me interesa saber, ¿usted conoce el perfil de la mujer que estamos viendo en pantalla? Primero, me llama la atención que es una banda tremendamente peligrosa, con harto poder de fuego, y veo que es una persona joven, más bien menuda. O sea, ¿cómo ella llega a ser la que se queda a cargo de una banda tan peligrosa? Eso no me cuadra mucho. No sé si usted conoce la historia de ella. Bueno, la verdad es que la información que nosotros disponemos es aquella que nos van proporcionando los vecinos, y ahí también es muy importante que aquí hay un canal de información, y nosotros recogemos esta información, la sistematizamos, la ordenamos, y se la entregamos a los tribunales. O sea, toda esta información hoy día está en manos del tribunal. No conozco mayor detalle cómo llega a ella a liderar una banda, pero en general el comportamiento y el perfil de estos delincuentes es que normalmente hay familiares, hay personas que van liderando las bandas, y en la medida en que estas personas van cayendo a la cárcel, van quedando detenidos, entonces otros los van reemplazando. Por eso, ella debería ser la polola o la señora de alguien más complicado, me imagino, más conocido en el sector. ¿Y por qué no la jefa? Es posible, ese talle no lo tengo, no dispongo de la información más en detalle de quién antes que ella, estas bandas, pero efectivamente se van produciendo estas bandas que son, en muchos casos, están compuestas por familias, verdaderas familias que se toman los lugares. Y la última consulta, alcalde, los nueve meses que ella estuvo privada de libertad, estuvo privada de libertad, ¿cumplió condena o salió en libertad por algún tipo de beneficio? Ella cumplió condena. ¿Por qué delito? Lamentablemente hoy día el sistema, por lo mismo, de hecho, ella fue detenida en un posterior. En la nota que ustedes hacen, hacen alusión a este procedimiento que fue el año pasado. Y el año pasado justamente había dos bandas que se estaban confrontando. Que, ojo, una es esta y otra es otra banda. No es la que hoy día se está confrontando, no está participando en esta confrontación. No es la de Jason, el Choro Jason. No. Es otra banda, y esa otra banda fue completamente desarticulada. Entonces, esta banda, liderada por esta persona, tomó el control del lugar hasta que llegó otra a disfrutarle este control. Es que es un problema sin fin. Es un problema sin fin lo de las bandas. No, por supuesto. Ahora, a mí me llama la atención, el alcalde, que haya ido carabineros el fin de semana pasado, que se hayan hecho operativos, que hayan hecho controles de identidad. ¿Por qué hacen eso? Si no se puede hacer algo más contundente, saben quiénes son, saben quiénes lideran las bandas, dónde viven, y se hacen controles de identidad en el sector. 18 personas detenidas a todo esto. No es menor. Pero, ¿no se podría hacer algo más contundente ir a buscar directamente a estas personas a partir de todas estas balaceras? Por supuesto. Por eso que ahí hay una causa que se está investigando, y ahí es donde vuelvo al mismo tema, en donde estas causas demoran muchísimo tiempo los procesos de investigación. Yo me reuní, además del ministro del Interior, en el Palacio de la Moneda, me reuní la semana pasada con el fiscal regional, con José Luis Pérez Calar, a quien le pedimos, primero, celeridad en la investigación, porque no puede ser que pase tanto tiempo en este proceso de investigación. Digo, si todos los antecedentes están ahí, pero reitero una vez más la dificultad que a veces se produce con los jueces de garantía. ¿Qué le dijo el fiscal regional? Mire, el compromiso del fiscal regional fue dos cosas. La primera de ellas es que iba a pedir celeridad al fiscal, y en segundo lugar, que iba a asignar un fiscal especial para la causa, de modo tal que efectivamente se acelerara la investigación y se terminara con estas personas detenidas, que es lo que esperamos todos. Ya. Es suficiente. Claro, pero es que lo que pasa es que volvemos al mismo tema, y yo le encuentro razón a usted, alcalde, se va a ir por una banda, pero va a quedar la otra banda, que es la historia de lo que ha pasado en los últimos meses, precisamente en este sector y en estos dos bloques que se están disputando. Entonces, no sacamos nada con erradicar a una banda, porque lo que va a pasar es que, claro, no van a haber balaceras porque no van a estar disputándose el territorio, porque va a estar gobernando la otra. Pero así nos vamos a ir eternamente, ya que hay vecinos que están desesperados. Las imágenes que estamos viendo no es calidad de vida para esa gente. O sea, tener que comprar planchas de acero para asegurarse que no les lleguen los balazos al interior de la casa. Lo que pasó el viernes. O sea, un tipo con una metralleta hechiza disparó 24 disparos al menos, hiriendo, gracias a Dios, solo a una mujer, o sea, lamentablemente por ella, pero podría haber sido una masacre de lo que estamos hablando porque disparó en plena calle de este siniestra. Los videos que hay, el temor que hay de la gente de Peñaflor. Yo tengo amigas que son de Peñaflor y me dicen que ese sector es complicadísimo. Que por favor, cuando estaban nuestros periodistas ahí, que por favor salieran de ahí, que era un sector muy complicado. Entonces, me da la impresión que no solo el ministro del Interior lo tiene que recibir a usted y decir, sí, comprometemos, o el fiscal regional. Estamos hablando de vecinos que ya no tienen calidad de vida, no tienen dignidad, no tienen nada. A tal punto que deciden dejar y abandonar sus casas, que ha sido el esfuerzo de sus vidas, con tal de salvar su vida. O sea, es ilógico lo que estamos hablando, no hay una solución de fondo. Entonces, claro, decíamos, hubo un allanamiento hace cuánto tiempo, alcalde? Hace dos semanas, tres semanas? No, no, el allanamiento fue el año pasado. Ah, el año pasado, no hubo una hora. Pensé que había existido otro ahora. Pero independiente de eso, o sea, va la policía, toma una banda, pero las violencias siguen que está ahí. Entonces, usted necesita ayuda más de fondo y de manera urgente. Bueno, efectivamente, nosotros con el ministro conversamos en una intervención mucho más integral, porque el mecanismo de solución habitacional, estos bloques de departamentos sociales, claramente mostraron que no era la mejor solución habitacional. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer una intervención mucho más profunda. El municipio no cuenta con toda la herramienta. Nosotros lo hemos creado ahí, hemos construido, actualmente estamos construyendo una multicancha, hemos instalado un centro de salud, una unidad oftalmológica, diversas trabajos que hemos hecho, pero eso es absolutamente insuficiente. Yo creo que ahí tenemos que tener una intervención mucho más integral. Sí. Que además, mire, le doy otro dato. Nosotros, como municipio, una de las ventajas que tenemos es que la gente confiesa a autoridades comunales y es la autoridad que tiene más cerca, entonces nos entrega muchísima información. Hace dos años, hace dos años, yo le entregué un oficio al ministro del Interior con un detalle de los departamentos que estaban tomados. Ustedes deben saber que el Servio tiene una cantidad de viviendas sociales que asigna directamente. En este caso, ahí en el sector de las praderas habían varias viviendas que fueron asignadas directamente a personas con problemas socioeconómicos. A estas personas, con el tiempo, o bien dejaron su departamento, en otros casos fallecieron y finalmente, estos delincuentes, estos narcotraficantes se fueron apropiando esos departamentos. Hace dos años que le pedí al ministro del Interior que desalojaran esos departamentos. Les dimos los nombres, las ubicaciones, quiénes eran y además le entregamos un listado completo con personas que tienen problemas socioeconómicos y que podrían habitar esos departamentos. Sin embargo, recién hace dos semanas, recién hace dos semanas después que empezó toda esta dificultad y además que nosotros empezamos, yo le agradezco de verdad este espacio también porque nos permite poder explicar muchas cosas, cuando empezamos a salir en los medios, cuando empezamos a presionar, entonces recién la gobernación provincial sacó la resolución de desalojo. Estamos a la espera que se produzca ese desalojo, se saque a esas personas y se asigne a esas viviendas. Entonces, el trabajo es mucho más integral y yo concuerdo completamente con usted. No es solo policial, sino que además tiene que haber un trabajo integral. Yo creo que definitivamente estas soluciones habitacionales no fueron las más idóneas. Qué rabia, alcalde, porque estaba viendo las imágenes, había un cartel que decía se vende. ¿Cuánto lucha la gente para poder conseguir una vivienda, una vivienda social? Juntan su plata, ahorran la plata, se meten al sistema, creen en el sistema, el sistema a veces los envía a sectores que no les corresponde, más alejados, puede ser Peñaflor u otro. ¿Y cuánto han aumentado los campamentos? ¿Cuánto han aumentado los campamentos? Y hasta el sueño de lograrte tu vivienda para que se te instale una narco, la INA o el que sea, en el bloc de al lado y empiezan a atemorizar a la gente, te terminas arrancando ese lugar. A veces los mismos narcos terminan comprando la casa en lo que ellos quieren. Entonces, se genera un círculo vicioso crítico de todo, de social, habitacional, delictual. Es bien dramático que hace dos años el alcalde ha llegado al don de ministro del interior de la época que era hace dos años que era ministro del interior porque han cambiado como sillita musical. Chadwick. Era Chadwick, ya. Pero yo conversé con él y después conversé con Blumen y ahora conversé con Rodrigo Delgado. Pero ha pasado por todo el ministro del interior. No puede ser. Usted le entregó la lista con los nombres, con los departamentos. Esta gente le quitaron los departamentos, se tomaron los departamentos de ciertas personas a las que el Serviu mandó para allá y no hicieron nada, nada. No, no puede ser. Ya es nada. Bueno, usted dijo que se desarticuló una de las bandas, o sea, Carabineros tiene los instrumentos necesarios para actuar. ¿Qué es lo que ocurrió después de esa labor eficiente que ha inhibido de otras operaciones de similar efectividad? Sí, ese operativo, Yanna, corresponde a un operativo que se hizo el año pasado, luego de la investigación de la fiscalía y en este caso en particular la policía que actuó fue la policía de investigación. Habían dos bandas que se estaban confrontando, una era liderada por esta persona por la YNA y otra era una banda que se nominaba a los de Ocae, que era un conjunto de personas familiares. Estas últimas, finalmente, luego de este procedimiento, además de ser detenidos varios de ellos, finalmente se fue de la comuna. Ahora, el problema es que estas bandas tienen que estar dentro de la cárcel porque si no están en Peñaflores están en cualquier lugar, Peñaflores es un lugar completamente tranquilo y se han ido pasando desde otras comunas para allá. La banda de la YNA quedó muy afectada producto de esta situación y como le decía su líder, además, quedó en la cárcel durante nueve meses. No hizo más que salir de la cárcel y ahí tenemos el resultado. Entonces, aquí está fallando. La pregunta va orientada a las capacidades que tienen las policías para enfrentar. Usted dice que la primera banda fue desarticulada por investigaciones. Las otras están a cargo de carabineros se ha ordenado diligencia con avance del proceso como para formalizar y poder encarcelar efectivamente a las personas o esto está en etapa de investigación sin que se conozcan todavía las posibilidades de una orden judicial. Sí, lo que pasa es que, bueno, el procedimiento judicial es bastante extenso, bastante largo y hoy día todo eso está todavía en etapa investigativa de acuerdo a la información que nosotros hemos podido recabar con la fiscalía a quienes además nosotros le entregamos un set completo con información, con video, con imágenes, con impresos, una información que hemos recopilado desde los vecinos y aquella que nosotros hemos podido obtener desde las organizaciones comunitarias. Entonces, hoy día, de acuerdo a la información que nos proporcionó la fiscalía, está todavía en etapa de investigación y ahí es donde se alargan los procesos. Mire, yo voy a ser bien incidente en esto. Fíjese que dentro de todas estas conversaciones que nosotros tuvimos, una de las dificultades que tenía la policía hasta hace una semana atrás era que no se estaban autorizando las escuchas telefónicas por parte de los jueces de garantía. Entonces, mientras aquello no ocurría, entonces, ¿cómo le entregamos la herramienta? Las herramientas hay que utilizarlas bien y yo espero que los tribunales de justicia, nuestros jueces, finalmente están más preocupados de la gente de trabajo, de la gente común que como usted bien decía también anteriormente, es gente que tuvo el sueño en su casa propia y hoy día se ha vuelto una verdadera pesadilla. Entonces, la responsabilidad para poder situarla, la responsabilidad aquí está en la justicia, no en la fiscalía ni en las policías. Por una parte, en mi opinión, hay una responsabilidad por parte de la fiscalía en el sentido de que se alargan enormemente los procesos investigativos y en segundo lugar, claramente, los tribunales de justicia que en el fondo ya vemos el resultado. Una persona que había sido detenida por tercera vez solo estuvo nueve meses en la cárcel. Yo sé que aquí hay procedimientos, yo sé que aquí hay garantías, que aquí hay derechos incluso de los premios delincuentes. Lamentablemente, la sensación que a uno le queda es que quienes tienen garantías son los delincuentes y no el vecino común. Pero para mí los tribunales de justicia no están actuando, no están dando el ancho. Las policías tienen que hacer más procedimientos, pero son procedimientos preventivos, como lo que contábamos anteriormente. La policía no necesita una orden judicial para realizar control de identidad, tampoco necesita una orden judicial para controlar los vehículos. Y justamente cuando se hacen esas tareas preventivas, en el caso específico de la fradera, ¿qué significó? Significó tranquilidad por unos días a los vecinos de allí. Pero no hizo más que Carabineros después no ir a nuevos procedimientos y reanudar con la balacera. Sí, pero alcalde, recuerde que también Carabineros cuando hace su control de identidad preventivo, tiene 500 problemas porque después los acusan de todo por discriminar y por todo. Entonces al final también Carabineros se lleva un mal rato más o menos. Un consenso por el bien de todos los vecinos honestos que viven en este sector de las praderas de Peñalolén y que ojalá, o sea, de Peñalolén, de Peñalolón. Y ojalá, alcalde, que en esta oportunidad efectivamente el ministro del Interior sí haga algo con la información que usted le entregó y estos vecinos puedan tener una vida un poco más tranquila. La verdad que esto ya no da para más. Necesitan soluciones reales y una intervención real. No una intervención como la que se hizo en la legua de veintitantos años, sino una intervención que sí funcione por el bienestar de todos los vecinos. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que tenga una buena semana. Lamentablemente comenzamos con estas noticias, pero un abrazo grande para todos nuestros amigos de Peñalolón. Muchas gracias a usted y le quiero además aportar que el miércoles me va a recibir el director general de Carabinero. A quien le vamos a pedir y simplificar el proceso que se está haciendo ahí y junto con eso además poder establecer un retén permanente en ese sector. Excelente. Muchísimas gracias, alcalde. Son las cuatro en punto. Nos vamos a la redacción y seguimos con Hola Chile. Con dos minutos, con tres minutos ya, está en el estudio junto a nosotros el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Gusto de verlo en persona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no por Zoom. Quizás, ¿qué papita trae hoy día el diputado Celis? Hoy día, como siempre, vamos a conversar con él de todo. Ahora, lo que está pasando en materia judicial, Claudio, tiene que ver con el alcalde, el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguirre. ¿Cuántas horas, Cabalín? Cinco, seis horas. Seis horas hasta ahora. Seis horas de formalización lleva el alcalde. Finalmente, lo pudieron formalizar. Sí, efectivamente, hoy día se está llevando a cabo la audiencia ante el 15 juzgado de garantía con una magistrada, la verdad, brillante, un ministerio público de aquellos, verdaderamente brillante el ministerio público. Me encantó la exposición. Fue muy detallada. ¿Ah? Fue muy detallada. Yo estuve media hora viéndola. La formalización tenía... Para que la gente se haga una idea, el fiscal tenía todos los asientos contables, todos los balances de ingresos, todas las platas que se le estaban diciendo, hasta incluso la cantidad de... Cien pesos. Ahí yo dije, no, escuche mal. ¿Cómo cien pesos? Claudio Rojas, de verdad, tenía tal día, con tal fecha, con tal hora, de la cuenta tanto, se le hizo un traspaso de tantos millones de pesos, al día siguiente, traspaso... Todo el seguimiento de las platas que se le están cuestionando a Miguel Ángel Aguilera, pero con día, con hora, con fecha, de dónde provenía y si no sabían de dónde provenía, decían que estaban esperando todavía el comprobante desde el depósito e incluso por una cifra de 100 pesos y no solo de su cuenta en Banco Santander, sino también de su cuenta en Banco Estado. Tenían absolutamente todo. Le tenían todo cuadrado. Lo que pasa es que tenía unas declaraciones de unos testigos de algunas empresas que participaron en licitaciones y básicamente estos testigos dieron detalles relativos a algunos pagos que eran extraños. Entonces, con la declaración de estos testigos, los fiscales iban esos días a ver las cuentas de Aguilera y justamente calzaban lo que el testigo decía con los montos que estaban depositados y cuadraban las mismas personas que según los testigos eran los que a los cuales se le estaban pagando la coima. Entonces, el testigo le pagaba la coima al sujeto A, el sujeto A aparecía efectuando el depósito directamente en las cuentas de Aguilera y después eventualmente aparecía Aguilera a tal fecha retirándoles estos dineros que supuestamente después lo ocupaban otras cosas. Entonces, la verdad es que la triangulación que lograba el Ministerio Público en base a las declaraciones de los testigos era perfecta. Peso a peso todo cuadraba y en definitiva esto le dio una contundencia a una formalización tremendamente compleja porque en materia económica la verdad a veces son medias difíciles de llevarla a cabo pero en este caso fue perfecta. Tanto es así que los creyentes cuando le iba tocando decían bueno, la verdad es que el fiscal lo hizo tan bien que no tenemos mucho más que adherirnos a la solicitud de prisión preventiva porque de hecho los delitos que se le imputan cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos desde aproximadamente el año 2003 al 2017 dan para una pena privativa de libertad y lo que está haciendo la defensa de Aguilera en este momento es decir que tenía un par de peritajes contables que lograban acreditar peso a peso que el alcalde no había en definitiva apropiado indebidamente ningún dinero que no había recibido dinero de terceros y que todos los dineros que estaban en sus cuentas corresponden al ejercicio lícito de su actividad como alcalde. ¿Cuál es el mío? Y tú dices pero ¿cómo entonces tiene los ciento y tantos millones para dar de pie por la casa de la reina? Porque el hombre y aquí está la gran explicación que nadie se puede alentar decía el abogado defensor el hombre está acostumbrado a manejar el dinero en efectivo en su casa y la jueza abrió las mismas petas ¿cómo? o sea 50, 60 mil sí él está acostumbrado ahí le depositan la plata en el banco él va la saca del banco en billetes de mil y se las lleva para guardarlas debajo del colchón esa es la explicación de por qué en definitiva no habrían transacciones o documentos que pudiesen acreditar los pagos que Aguilera había efectuado a las inmobiliarias para adquirir los bienes raíces pero ese es el clásico procedimiento para lavado de activos efectivamente el maletín negro efectivamente de la política entonces él decía y el abogado daba más antecedentes de hecho es tanto que él está acostumbrado a ir él no ocupa chequera él no ocupa tarjetas él cada vez que necesita va y solicita giras 5 o 6 millones de pesos los guarda en su casa y de ahí va sacando para gastar esos gastos diarios personales tanto es así que cuando viaja fuera de Chile a Europa porque tiene muchos viajes a Europa él y sus hijas dice que le solicita a su hermana que como él no tiene tarjetas de crédito no las ocupa que su hermana le mande giros en efectivo en dinero a Europa para poder manejarse allá o sea el abogado lo que quería decir es básicamente él es una persona que está acostumbrada a manejar en efectivo y que como está acostumbrada a manejar en efectivo nadie le puede exigir a él que tenga sus platas en cuentas corrientes ni que tampoco pueda justificarlo de otra forma que no sea lo que él dice que es su palabra que le entregó los fardos de billete el punto no es como él maneje sus finanzas o sea si tiene tarjetas de crédito o si tiene vale vista lo que tenga el punto es de donde le llegó esa plata es justificar la plata que tiene que justificación tiene que alguien un día X le haya depositado 4 millones de pesos que no tiene que ver con su trabajo que no tiene que ver con su rol como edil puramente tal es que dentro de su colchón que es muy grande parece que es un king pero hueco por dentro porque caben muchos billetes por dentro dentro de este colchón él habría guardado dinero también de antes no solamente la venta de la casa que tenía antes porque él dice que a través de la venta de una casa puede financiar la adquisición de la casa de la reina sino que también tendría dinero y como su móvil o su modo operante económico es tener el dinero guardado él básicamente lo que hace recurre a su banco que es levantar la mano sacar la plata con el colchón e ir a comprar con fatos de billetes eso es lo que está intentando explicar la defensa de Aguilera para poder justificar que no tiene ningún documento que dé cuenta de los pagos pero este argumento de la defensa de Aguilera hace sentido en el tribunal porque estaba revisando el detalle que está publicado en la red.cl ustedes lo pueden revisar ahí Laura Landetta lo detalla y dice el fiscal señaló a la audiencia los depósitos que acumulan un incremento injustificado entre el 2013 y el 2017 son 263 millones 863 mil pesos casi 264 millones de pesos adicionalmente a lo indicado el imputado en su calidad de empleado público solicitó y aceptó un beneficio económico para poder omitir sus facultades de supervisión y haber ejecutado actos con infracciones a los deberes del artículo bla 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 cuando él dice no lo que pasa es que no es que está injustificado sino que él está acostumbrado a tener la plata en el colchón es que el tribunal quiere eso es que perdón va más allá porque si yo gano 263 millones de pesos y no es en intereses y no es en acciones ¿de dónde salieron? tengo que haber dado una boleta tengo que haber dado una factura o sea ¿cómo justifico yo ante el sistema que recibí esa plata? bueno es que eso es lo que dicen ellos que básicamente él recibía dinero ¿de dónde? lo que él dice es que básicamente no tiene justificación que a él iban y le depositaban en sus cuentas él no se preocupa por quién le deposita por el motivo que él le deposita por ejemplo yo puedo tomar dinero mío y ir a depositarlo en la cuenta de cualquiera de ustedes ¿necesito el consentimiento de usted para depositarlo? hazlo por favor ¿necesito el consentimiento de usted para depositarlo? no pues entonces yo puedo depositarlo ahí eventualmente entonces él dice me depositaban estas platas y bueno ahí estaban y yo las giraba las retiraba y no se hace cargo de por el motivo del por qué le depositaban ¿quién se hace cargo de eso? los testigos los testigos dicen él hacía licitaciones con nombre y apellido de hecho era tan querera que perropea las cosas que se hacían perdone, perdone las cosas que se hacían que decía que las boletas de garantía tenían que entregarse tal día a tal hora por ejemplo hasta la una a la una de la tarde tenían que entregarse la boleta si usted no le entrega a la una queda afuera que lograba con eso que solamente su amigo que sabía que tenía que estar a la una con la boleta era el único que se podía publicar formalmente a la licitación porque sabía la hora en la que tenía que estar con la boleta y el que llegaba a la una o un minuto o una o dos minutos lo sentimos hasta afuera el señor porque no cumplió con el horario fijado la policialidad tengo entendido permiso tengo entendido que también habían depósitos en la cuenta de su pareja o de su señora es de las personas con las que trangulo de hecho muchos de los dineros no se le pagaban a él en una etapa sino que en los primeros años 2014-2013 se le depositaban directamente a la señora y de hecho él tenía funcionarios de confianza que llegan a decir esta pelotudea ante el fiscal decían que él perdón perdona perdona él decía que me reta la llana y tiene toda la razón tiene toda la razón decía básicamente el testigo yo como trabajo en la municipalidad y confío tanto en mi alcalde pensé que le faltaba plata entonces cuando me mandaba a comprarle los pasajes para ir al mundial de Brasil con la hija como yo pensé que no tenía plata yo con mi plata iba y se los compraba y después esperaba que él me los devolviera si él es alcalde una persona de confianza ese nivel de tonteras se llegaron a presentar frente a la fiscalía para intentar justificar estas cosas estas transacas meas raras que tenía el alcalde con sus funcionarios hoy día está siendo formalizado después de muchas idas, vueltas todas las vueltas que permiten el sistema enfermedad de hecho entiendo que no está presente en la transmisión por justamente un tema de salud que argumentó sus defensores argumentaron sus defensores ahora físicamente el alcalde ¿cómo? crisis de pánico está con crisis de pánico viendo de dónde justifico tanta plata nosotros sabemos dónde está el exalcalde de Aquilera Nacho Oliva está en ese lugar ¿qué va a pasar si es Nacho? muy buenas tardes ahí está la transmisión ¿qué pasa? ahí está si queda en prisión preventiva el tribunal lo decreta carabineros tiene que ir a buscarlo ahí o gendarmería tiene que ir a buscarlo ahí él se tiene que ir a entregar ¿qué sucede en esos casos? lo queremos conversar Nacho buenas tardes ¿cómo estás? hola Edu hola muchachos así es por fin después de mucho tiempo esperando este día se postergaron se adelantó finalmente esa trasofta finalmente hoy a las 10 de la mañana inició la formalización de Miguel Ángel Aguilera se ha prolongado por muchas horas de hecho hace escasos minutos atrás se va a tomar un nuevo receso que va a comenzar y que va a ser retomado a eso de las 4 y media para ya máximo a las 5 de la tarde ya finalizar esta audiencia de formalización de cargos ¿por qué me encuentro acá en la comuna de las Condes? porque acá está el exalcalde Miguel Ángel Aguilera en la oficina de su abogado de Mario Vargas que estaba exponiendo hace un par de minutos atrás y antes de tu pregunta ¿qué es lo que pasa si él queda en prisión preventiva? porque eso es finalmente lo que solicitó la Fiscalía Metropolitana Sur debido a su extensa entrega de información el día de hoy de los delitos de lavado de dinero enriquecimiento ilícito y también el delito de cohecho y solicitaron finalmente la prisión preventiva ¿qué pasa? si él queda en prisión preventiva él debería ir hasta el tribunal finalmente para que se lleve a cabo esta cautelar la cautelar más gravosa que tiene nuestro sistema penal sin embargo si no va se emite una orden de detención en su contra y tendría que ya ir personal de la PDI o personal de carabineros finalmente para realizar la detención de esta persona pero hasta el momento eso no se ha concretado finalmente como les comentaba la audiencia aún está en curso son varios los antecedentes que se han entregado hasta el momento por esta audiencia lo estaban ustedes comentando en el estudio con respecto a estos depósitos por caja que se realizaban prácticamente el mismo día estas licitaciones que se realizaban con el exconcejal Zapata finalmente que él se encuentra en prisión preventiva y que él tiene un gran vínculo finalmente en esta cantidad de dinero que se le entregaba al exalcalde de la comuna de San Ramón lo cierto es que se está llevando a cabo se realizó ya toda la exposición por parte del fiscal que duró varias horas entregando antecedentes tanto de cómo se realizaban los delitos de lavado de dinero también el de enriquecimiento ilícito finalmente el de cohecho que se están intentando acreditar por parte del ministerio público y por este lugar por esta salida vehicular sería donde finalmente el exalcalde de la comuna de San Ramón tiene que salir de este lugar finalmente dependiendo si se acredita o no la prisión preventiva por parte del ministerio público que es lo que se le solicitó por ende aún falta esperar falta poder tener todos los antecedentes y ver finalmente qué es lo que va a dictaminar la jueza del decimo quinto juzgado de garantía de Santiago que está hasta estos momentos tomando esta audiencia de formalización de cargos para el exalcalde de la comuna de San Ramón también estaban presentes los querellantes estaba por ejemplo Gustavo Toro el actual alcalde de la comuna también estaba David Cabedo un exconcejal Miguel Bustamante otro candidato alcalde y también estaba las instituciones de gobierno finalmente por esta situación que se realizó el día de hoy como les comentaba ya sabía postergado por esta licencia médica esta licencia médica de Miguel Ángel Aguilera que no se presentó ante la audiencia que se iba a realizar hace un par de semanas atrás y hoy finalmente se llevó a cabo en un momento al comienzo de la audiencia se solicitó que no se diera ingreso a la prensa finalmente esto fue denegado por el tribunal y expuesto a los medios de comunicación para que se han informado los antecedentes que se están entregando el día de hoy que va a tomar mucho tiempo por lo mejor un par de días poder masticar y ver cómo se producieron todos estos hechos que finalmente tiene el exalcalde de la comuna de San Ramón sentado en el banquillo de los imputados y posiblemente que quede en prisión preventiva perfecto perfecto gracias Nacho retomamos contacto contigo en algunos momentos más estás ahí a la salida del estudio de abogados donde se encuentra en su maratónica formalización la verdad que ha sido muy pero muy extensa el exalcalde de San Ramón la fiscalía y el ministerio público un segundito ya pidió prisión preventiva para Miguel Ángel Aguilera exactamente por peligro para la sociedad y los queridiantes agregaron peligro de fuga básicamente como motivos para justificar la prisión preventiva 140 letra C la jueza si la decreta en estos momentos él se va de inmediato a cumplir esta prisión lo que hace la jueza es decretar la prisión preventiva la orden de ingreso del imputado y despacha la orden de detención eso quiere decir que efectos de la policía me imagino de investigaciones van a concurrir al domicilio del imputado a buscarlo eventualmente al despacho de su abogado en este caso donde se encuentra para conducirlo amablemente en un vehículo del fisco a la respectiva centro penitenciario aquí les voy a un déjà vu esto ya lo vi acuérdense que quien es el abogado del alcalde también fue el abogado de Nano Calderón ¿se acuerdan de Nanito? sí lo más probable es que con todos los antecedentes médicos que tenemos acá lo más seguro es que Mario Vargas va a pedir mi cliente está pésimo de salud se nos va a morir camino para allá con todo le va a venir un infarto le va a venir esto va a ser todo culpa de ustedes por lo tanto ¿qué es lo que voy a pedir? que me lo trasladen a un centro penitenciario pero al área de salud y le ofrece el PAC que viene con clínica incluida y con todos los beneficios respectivos por temas COVID debería entrar a un sector resguardado aislado durante 10 o 14 días por eso lo mismo que vimos con el caso de Hernán Calderón hijo vamos a verlo lo más probable ahora en el caso del alcalde si él se va ¿de dónde está? ¿se va a otro lado? ¿no se quiere entregar? ¿se monta un operativo de búsqueda? efectivamente orden de captura y comenzamos con todos los policías y algo así a buscarlo arriba de los caballos por todo Santiago de Chile ya no no quiero aprovechar la participación del diputado Celis para abordar la arista política que tiene esto acabamos de ver estas bandas rivales como tienen capturada un sector de la comuna de Peñaflor porque la penetración del narcotráfico ha sido muy fuerte pero el aspecto más poderoso y peligroso es la penetración en la política porque es a través de la política donde capturan tanto a la policía al poder para quedar impune en su penetración en el sistema en su control territorial y en su negocio finalmente entonces es importante recordar que Aguilera fue capturando y estableciendo una red clientelar tanto en su comuna como en su partido y a través del control de militantes de su partido que se posibilitó además durante el proceso de refichaje para evitar estos militantes fantasmas entonces se estableceron ya estamos de regreso en Hola Chile y Edu te gustaría recibir un enérgico masaje que te relaje y te haga sentir renovado y descansado como yo que rico eso tal cual así mismo quiero estar porque no ni problema feliz ya pues entonces te presento VibroScalp Relax el masajeador que gira a más de 3500 revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación vas a pasar de sentirte estresado y contracturado a sentirte flexible y lleno de energía que rico Julissa es que esto es lo que yo necesito cuéntame una cosa ¿dónde consigo esta maravilla? con nuestros amigos de Antena 3 Directo llama al 223 27 18 18 y solicita el tuyo vas a recibir el VibroScalp Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes ¿sabes qué? voy a llamar fíjate que lo único que quiero al final del día es liberarme de la tensión y del estrés y VibroScalp es ideal anota llama al 223 27 18 18 y solicita VibroScalp Relax ahora mismo este es otro producto de Antena 3 Directo síganlos en sus redes sociales en Facebook a 3 de Chile en Instagram a 3d.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde ¿a quién no le gustaría ganar una platita extra? yo les voy a dar un dato increíble para ganar unas noquitas y pasarlo bien ¿cómo puedes participar? muy pero muy fácil entra a holamillones.cl o escanea el código QR y por solo 500 pesos puedes ganar hasta 10 millones de pesos en la página web y si participas durante nuestro programa Hola Chile puedes ser tú el ganador o ganadora de 200 mil pesos ya lo sabes ingresa a holamillones.cl durante Hola Chile y al final del programa puedes ser tú el afortunado ganador del día de hoy tu sonrisa lo dice todo con una linda sonrisa sobran las palabras Anda Clínica Simplanet la red de clínicas dentales con los mejores profesionales y la más moderna tecnología al servicio de sus pacientes son profesionales son tremendamente amigables respetan los protocolos sanitarios para que puedas ir con total tranquilidad llama al 22 059 0909 y Agenda Tu Hora están en Iquique, Calama, Copiapó Las Condes, Vitacura, Providencia San Miguel, Maipú y muy pronto abren su nueva sucursal en Puerto Montt visítalos en www.implanet.cl súmate a la experiencia de Clínicas Simplanet son líderes en implantología y odontología general gracias por estar con nosotros aquí en Hola Chile Juli gracias Edu son las 4 con 40 minutos seguimos con el diputado Celes con Jasna Ledini se suma nuestra conversación como ustedes ya lo están viendo Rodrigo Peñailillo ex ministro del interior después de 5 años regresa a nuestro país y con pretensiones de algunos dicen llegar hasta el Congreso ¿cómo estás Rodrigo? muy bien, muchas gracias buenas tardes a todos los televidentes a los panelistas muchas gracias por la invitación 5 años afuera en Estados Unidos puntualmente realizando un posgrado y regresaste a nuestro país ¿cómo fue este retorno? bueno, por supuesto muy lindo volver a mi patria con mi familia el sentir el olor de la comida chilena ¿cierto? el aroma el comer las cosas tan ricas que se echan tanto de menos porque aunque allá uno pueda cocinar hacer una cazuela empanada de hecho yo cocino así que lo hice varias veces los ingredientes muchas veces faltan entonces uno no los encuentra exactamente y el sabor o el aroma ¿cierto? no es exactamente el mismo a no ser que viaje un chileno y te lleve algunas algunas cosas claves pero por lo tanto obviamente muy contento con mi familia sobre todo por mi niño más pequeñito que prácticamente no conocía nada ¿qué fue lo que echaste más de menos Rodrigo? ¿la comida o la política? la gente las personas esa conversación esa conversación rica que se genera en Chile en torno a la familia esa conversación que los domingos los sábados tenemos sobre sobre todo como es la familia chilena la sobremesa que es muy distinto obviamente a la cultura americana acá en Chile estamos acostumbrados que los sábados que los domingos nos juntamos en patota los primos los hermanos en torno a la mamá el papá y conversamos sobre todos los problemas sobre todos los temas ahí en Estados Unidos un poquito más distante uno en general va con algunos amigos o si es que hace algo te invitan con hora a salida te dicen te invito a almorzar de 2 a 5 ah no, claro esa otra cosa es distinta cuando te llegan invitaciones es de un cumpleaños ejemplo es de 6 a 9 o de 5 a 7 y después te empiezas a acostumbrar a ese tipo de cosas cosas que dicen no, no, no yo soy chileno y en Chile un invito a cierta hora bueno y hasta que dure hasta que la fiesta oye Rodrigo una consulta más allá de qué fue lo que te llamó la atención porque me imagino que en este regreso a Chile te tomaste con lo que había sucedido con el estallido social ¿cómo has visto que en estos 5 años que estuviste afuera ha cambiado la política en nuestro país y cómo ha caído en credibilidad no solo los partidos políticos sino también los políticos en general sí, sí, sí yo creo que bueno, hay cosas buenas lógico de todos los cambios aunque uno a veces los vea como dramáticos sin salida hay cosas buenas hay un recambio generacional en la política que le hace bien porque hay nuevas ideas hay más valentía hay más a veces claridad en hacia dónde hay que ir hay mejor interpretación de lo que el Chile profundo busca y quiere pero por otro lado también obviamente me encuentro con un Chile con diría tres cosas bien bien complicadas primero los efectos de la pandemia que son tremendos que son en todo el mundo uno podría decir sí, son en todo el mundo pero en el caso de Chile yo diría que hay algo bien traumático que tiene que ver con lo que yo viví con mis hijos en Estados Unidos en colegios públicos ¿cierto? y en otros países también pasó o sea nunca perdieron clases porque el Estado se hizo cargo inmediatamente de habilitar todo el sistema computacional y todo lo que se necesitaba en las clases a mis hijos les dieron unas pizarras computadores libros yo tenía que ir toda la semana a la escuela a buscar los materiales anexos todo para que funcionara y obviamente los profesores se les capacitó y a las tres cuatro semanas ya teníamos otra vez se habían retomado las clases y llego a Chile y me veo que al final los niños nuestros niños especialmente las zonas de regiones zonas rurales tienen que compartir el teléfono de la mamá ¿sabe cuánto significaba Chile habilitar eso por un año? 500 millones de dólares el daño de haber perdido un año académico para nuestros niños el valor realmente no sé cómo calcularlo entonces ese dolor que obviamente no son los míos me imagino que es de todos los chilenos que podríamos haber evitado mire hay una política hasta en El Salvador digamos un país de Centroamérica que muchas veces no nos gusta mirarse allá implementaron políticas de este tipo masivas y creo que esas cosas son las que a veces uno dice y segundo punto el avance de las bandas narco en las poblaciones no solo en Santiago sino también en regiones es algo que ya llegó a un punto que yo creo que tenemos que tomar medidas urgentes inmediatas tú cuando fuiste ministro del interior conocías bien la realidad de nuestro país y en la época de la presidenta Bachelet también en el narcotráfico hacía mellas en distintos sectores de Chile si nosotros hicimos ahí dos cosas uno esencialmente cambiamos la ley de armas que hoy día la que tenemos que ya quedó absolutamente insuficiente se hizo un cambio radical a la ley de control de armas que prácticamente no habían sanciones en ese momento al porte o a la tenencia de armas pero la segunda en mi calidad de ministro yo envié el proyecto de ley del cierre de la puerta giratoria tú sabes en ese momento el 80% de los delitos el 80% de los delitos lo cometía el 5% de los delincuentes que entran y salen de las cárceles o sea 10.000 personas 10.000 delincuentes son los que cometían el 80% de los delitos entonces había que atacar ahí en ese punto hoy día lamentablemente ya estamos en una situación mucho más desbandada por decirlo de alguna manera y que lamentablemente bandas narcos se tomaron gran parte de algunos sectores poblaciones y ahí yo tengo creo dos ideas dos ideas que hay que hacer con fuerza ya y que esto no es un tema de izquierda derecha ah usted es un tema de necesidad país primero hay que volver con los retenes a las juntas de vecinos yo creo que efectivamente haber sacado los retenes de las poblaciones en su momento permitió que estas bandas avanzaran poco a poco en tomarse en tomarse ciertos sectores y segundo llega la hora después de cierto de una discusión tan profunda si carabineros hay que refundarlo o si tenemos que hacer cambios en las policías creo que esto es tan grave lo que está pasando en Chile que nosotros necesitamos una policía hoy día ya especializada en combate al narcotráfico como una DEA en combate a las armas mucho más que la DEA mucho más que la DEA porque mire si no hacemos esto ahora en cinco años más no cabe ninguna duda vamos a estar a la altura de los delitos de países centroamericanos sabe que en junio hubo siete homicidios en la zona sur de Santiago siete homicidios en la zona sur de Santiago relacionados a banda del narcotráfico el 70% de esos delitos tienen que ver con ajuste de cuenta entonces proyecte esto usted proyecte esto usted en cuatro, cinco, seis años más o sea o hacemos esto ahora como gobierno como oposición con todas las fuerzas políticas detrás sin esperar el debate más de fondo con respecto a lo que hay que hacer con carabineros y todo esto obviamente es para mi sentido muy urgente ¿Pasa por refundar carabineros Rodrigo? ¿O tiene que ser mucho más profunda la transformación? Y lo otro ¿Estamos a tiempo de dar vuelta la situación del tema del narcotráfico en Chile? Yo creo que hay muchos expertos que dicen Chile está peor que Colombia a mediados de los 90 la situación es súper delicada o sea ahí estamos a esto de que empezamos con secuestro la verdad el tema narco ha permeado no solo en las poblaciones también en la política en la política entonces eso es muy muy delicado Yo no creo que estemos felizmente a la altura de Colombia en los años 90 no creo en eso pero sí creo que vamos camino derecho a lo que pasó en muchos países desde Colombia hacia el norte que por no frenar esta cosa a tiempo al final se introdujo en todo el sistema incluso político entonces tomar atajo en esto rápido con fuerza buscar a los mejores hombres y mujeres en una fuerza de tarea que tiene que ser muy grande a nivel nacional con todas las facultades necesarias la ley contra el combate a la droga en Chile no es una mala ley es una buena ley pero que necesita ciertos obviamente recursos humanos y dedicación exclusiva de mucha gente ¿nos juegan contra tener dos policías? ¿la PDI y Carabineros? Yo esto lo tomo como un plan especial a 10 años creo yo como en mi experiencia como ministro lo tomo por la urgencia con que se tiene que hacer y no esperemos el debate de fondo que la constitución tendrá que dar con respecto al futuro de las policías veíamos antes de que y la vuelta lo retene a la junta vecino es fundamental que exista esa conexión además entre los vecinos y la población antes de que entraras al programa veíamos la realidad de Peñaflor dos blogs que están tomados por dos bandas narcos se agarran a balazos todas las noches hay gente que está herida tremendo el alcalde le han entregado al ministro del interior de hace dos años atrás un listado estas son las personas estos son los departamentos estos son los nombres se toman las cosas nadie hizo nada luego veíamos el alcalde Miguel Ángel Aguilera el ex alcalde de San Ramón está siendo formalizado en este instante por perteneción a ex militante del partido socialista con vínculos con narcotraficantes según postura la propia fiscalía probablemente que en prisión preventiva entonces es un tema que tiene es un dragón que tiene muchas cabezas y que avanza más rápido que avanza más rápido mucha gente que la propia discusión de la política entonces yo creo que aquí hay que sentarse y ponerse de acuerdo y automáticamente entrar con todas las fuerzas necesarias sí que el narcotráfico es uno de los aspectos que podría existe el temor de corromper la política pero la verdad es que el gran problema que tuvo la política chilena fue el escándalo de financiamiento irregular que se destapó en 2015 siendo usted ministro del interior y usted salió justamente cuando se publicó el artículo presión de interior y hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en impuestos internos tres días después de este artículo que revela todas las gestiones que se hicieron para evitar que impuestos internos se querellara contra Martelli y esto permitiera al fiscal Gajardo investigar esto usted sale del gabinete seis años después ¿qué reflexión hace usted de este escándalo que dañó tan profundamente la fe pública la credibilidad de la política y sobre todo que no se pudo investigar según se indica en este reportaje porque usted presionó a impuestos internos mire yo si hago una autocrítica justamente creo que se dijeron tantas cosas estoy hablando cinco años después se dijeron tantas cosas en esos reportajes o en otros medios de comunicación probablemente a través de otras personas y si la autocrítica me hago a lo mejor no hanme defendido con la fuerza que hanme defendido en ese momento ¿por qué no lo hizo? porque yo tomé la decisión con mi familia de dar vuelta a la página habían sido diez años de trabajo con la presidenta Bachelet no fue una salida fácil recuerden también que habíamos hecho un conjunto de reformas había un desgaste grande desde el punto de vista político vino el caso Cabal que claramente eso para mí también fue muy complejo difícil se desgastó mucho el gobierno y también vino todo lo que significó el financiamiento de la política pero nosotros ya el 2014 meses antes de todo esto nosotros habíamos presentado la reforma ya para que obviamente se evitara cualquier tipo de aporte reservado de las empresas el 15 de diciembre del año 2014 de hecho presentamos el proyecto de ley con mi firma para evitar cualquier tipo de aporte reservado de las empresas a las campañas políticas futuras pero usted trabajó en una empresa que recibió financiamiento yo trabajé como profesional en una empresa pero usted lo que no me puede decir o no puede señalar o insinuar digamos es que primero yo haya trabajado para Zokimich o haya solicitado dinero para Zokimich para Zokimich una empresa que recibía financiamiento está muy bien y esas son las cosas que no pueden pasar pero la pregunta que yo le doy no es esa si usted puede haber trabajado profesionalmente allí usted lo explicó en su mente quedó muy claro sus informes políticos etcétera el problema es que se impidió que impuestos internos se querellara en contra de las empresas que penetraron y capturaron intereses a través del financiamiento de la política eso no se pudo investigar eso quedó impune y lo que se ha sostenido lo sostiene el fiscal Gajardo lo sostienen estos informes periodísticos y probablemente lo referenda a su salida es que usted y el ministro Arena impidieron o presionaron un impuesto interno para que no presentara esas querellas esa es una interpretación esa es una interpretación pero que yo la descarto la descarto pero totalmente y por eso le digo si hay alguna autocrítica que yo me hago si hay alguna autocrítica que me hago después de tantos años es justamente no haberme defendido con la fuerza que justamente en política muchas veces se hace o sea alguien sale imputa algo y uno sale inmediato yo me tomé mi tiempo después de 10 años de haberle entregado muchas horas desde el día al trabajo al servicio público mi salida no fue fácil mis palabras también yo hice un análisis y una reflexión iban a contribuir a la continuidad de los cambios de mi gobierno iban a contribuir al debate hice esa reflexión y la verdad que mi conclusión fue que no y hice esa reflexión y me hago esa autocrítica ahora usted tiene la oportunidad entonces de defenderse si por supuesto con la perspectiva del tiempo claro la perspectiva seis años después como se evalúa ese episodio probablemente en momentos de crisis es muy difícil tomar decisiones pero ¿se debió haber permitido que impuestos internos presentara esas querellas? pero se debe haber permitido creo que todas las instituciones sobre todo en los casos que estamos viendo ahora las instituciones tienen que tener toda la libertad en lo absoluta de poder hacer su trabajo y no puede ninguna autoridad yo le pregunto porque se dice que usted los presionó a través del abogado Samuel Donoso hace dos o tres preguntas atrás se los descarte absolutamente entonces no sé si entonces mire al final ¿qué recurrente el nombre Samuel Donoso en todo esto? lo que aquí debe haber aparece constantemente lo que aquí debe haber es total libertad para que las instituciones hagan su trabajo investiguen pero tampoco lo que se puede hacer digamos es hacer insinuaciones o imputaciones de cualquier tipo porque estamos en un estado de derecho en una sociedad donde hay que respetar obviamente la opinión y la libertad en todos sentidos ¿y por qué salió del gabinete en aquella época? yo en alguna entrevista de hace unas semanas atrás planteé digamos creo que es una combinación de cosas yo me quedo con lo que me dijo la presidenta necesito dar un giro un giro importante de mi gobierno veníamos con las reformas políticas que habían sido reformas duras digamos habíamos terminado con el lucro de la educación ese fue un debate tremendo habíamos cambiado el sistema tributario de fondo por primera vez que cambiamos la cifra de desigualdad el Gini por primera vez cae a 0.44 no sé si usted ha revisado esos datos el binominal en lo personal me tocó liderar con el comité político con Jimena Rincón con Álvaro Lizalde el término del binominal y sabe lo que venía después de mi salida la nueva constitución la reforma laboral que no eran temas menores entonces había un desgaste lógico que había un desgaste porque un gobierno a mí siempre me dijeron aparte que tú eres demasiado joven probablemente los gobiernos son para una sola gran reforma los gobiernos son para hacer un solo gran cambio no 10 eso es imposible Rodrigo es voluntarismo yo creo que cuatro años de gobierno son tiempo suficiente para hacer no solo el cambio electoral el cambio del sistema tributario hacer cambios importantes en educación sino que también una nueva constitución y mira además alcanzamos a hacer algo que pocas veces se habla alcanzamos a aprobar el acuerdo de unión civil que más de 40.000 familias ya han ocupado en Chile entonces y la ley del aborto que por lo menos alcancé yo a ingresar en mi calidad coordinador del comité político junto a Jimena junto a Álvaro y Alberto ingresamos el proyecto de ley de aborto que claro nos salió como nosotros por lo menos yo esperaba con la oficción de conciencia institucional que era todo lo contrario a lo que nosotros habíamos propuesto como campaña entonces el tribunal constitucional no responsabilidad del gobierno no a ver a ver no a ver mire cuando nosotros llegamos a la moneda teníamos la moneda ¿cierto? la presidencia de la república la mayoría en el senado la mayoría en la cámara de diputados y sabe usted que el tribunal constitucional por primera vez era un tribunal progresista por decirlo en su mayoría y por lo tanto Carmona lo presidía ¿no? lo presidía Carlos Carmona y obviamente y otros integrantes del comité por decirlo de alguna manera era un tribunal constitucional progresista entonces al final era un buen momento para avanzar en todos los cambios que además habíamos recorrido Chile comprometiendo muchas cosas que se alcanzaron a hacer otras quedaron pendientes bueno ahora con la distancia del tiempo de estos 5 años de haber vivido afuera de volver a un país en donde la política ha cambiado en donde muchas veces se escucha el dicho de que los últimos 30 años han sido nefastos para el país usted fue parte de esos 30 años en el gobierno de Michel Bachelet ¿quedan ganas de volver a ingresar a la política? es que yo no soy de los que creo que 30 años no ha valido la pena para Chile o sea yo creo que uno no puede desconocer que hay muchos años del Chile inicial post-distadura que se hicieron cosas importantes en la medida ¿cierto? de que no había una mayoría en el Congreso ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados ni en el Tribunal Constitucional ¿cierto? yo creo ¿dónde está el punto aquí? está el punto que cuando nosotros hicimos un buen diagnóstico del Chile de los cambios que Chile necesitaba en el 2013 y que había que tener una nueva constitución en ese periodo de gobierno entre otros cambios muchos de ellos lamentablemente no se implementaron creo que ahí está el punto o sea hay avances relevantes en periodos de la concertación que hay que destacar pero cuando se necesitó de ese giro porque Chile ya lo pedía gritos en ese momento o sea es cosa de ver los estudios de ese momento los análisis los programas de televisión las reflexiones en la prensa las marchas con millones de personas en la Alamea por educación gratuita y de calidad por el término del sistema FP por el matrimonio igualitario por el cuidado de nuestro medio ambiente ese era un grito que decía ok está bien Chile ha crecido no era el mismo Chile en el año 90 pero tenemos que dar ese giro y ahí yo creo que está el gran punto ¿Usted cree que la democracia perdona perdóname un segundo yo hoy día esa esa posta usted la quiere tomar pero a partir de una candidatura como senador estoy reflexionando sobre la candidatura senador justamente porque hay mucha gente que me ha pedido eso en la región y la verdad es que creo que bueno yo nací perdón está temblando está temblando hay un temblor en este momento sí pero tranquilo es bastante fuerte se percibe la primera que le sintió fue la Yarna la que percibió el temblor es Yarna Levin hay que decir bueno si es Chile y sigue temblando perdón bienvenido a Chile Rodrigo Peñalino Rodrigo está temblando bienvenido lo echaba de menos mira mira el foco arriba muchachos don Ángel mira arriba cómo se mueve sí pero ahí está lo vamos a estar chequeando porque fue bastante fuerte vamos a saber dónde fue el epicentro cuando se mantiene el movimiento la verdad es que no ha pasado pero bajó yo creo que tu cuerpo se quedó moviendo pero ya pasó 4 con 59 tiembla en la zona central de Chile quizás en las irrupciones no en la Chile de Rodrigo Peñalillo seguimos conversando y la Julia te preguntaba Rodrigo vamos a estar bueno los terremotos yo creo que sigue en otras partes pero sabes vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la redacción de inmediato y después seguimos conversando con la respuesta sí o no se presenta alguna candidatura para llegar al congreso y por quién independiente o volverá el PPD la red acción hola como están ustedes bienvenidos a este boletín horario aquí en la redacción estamos averiguando respecto a este pequeño sismo que se acaba de sentir aquí en la zona central y cuál fue eventualmente su epicentro pero nosotros vamos a recapitular esta teleserie política al interior de unidad constituyente esa que tiene fecha de término el día 23 de agosto recordemos que ahí tienen que estar inscritas las candidaturas presidenciales y también parlamentarias si bien es cierto el acuerdo de la elección de candidata o candidato presidencial para este pacto se va a resolver en una consulta ciudadana presencial el próximo 21 de agosto el tema que ronda del interior del interior de unidad constituyente es cuánto se van a demorar en organizar este proceso además un proceso muy caro porque cuesta cerca de 500 millones de pesos eso quiere decir de que cada partido involucrado tendrá que desembolsar cerca de 120 millones de pesos cada uno una colectividad que estaría quedando al margen precisamente de este proceso es el partido progresista porque según han dicho al interior de esa colectividad no cuentan con el dinero suficiente para aportar para resolver muchas de las complicaciones que se vienen para la organización de esta consulta es que dentro de unidad constituyente además acaban de resolver la creación de una comisión organizadora que hasta ahora por cierto debe estar también reunida a pesar del público entusiasmo dentro de unidad constituyente se sabe que la tarea es absolutamente titánica y de esto nos habló el precandidato presidencial del partido radical Carlos Maldonado escuchemos la comisión organizadora ya se formó la comisión hoy día se constituye a las 4 de la tarde y ellos van a ir informando todos los detalles de esta propuesta que tienen que entregar digamos de implementación de la primaria la primaria presencial tiene un desafío de implementación grande digamos en términos territoriales logísticos materiales y por lo tanto tiene bastante trabajo la comisión organizadora por delante y poco tiempo así que nos vamos a exigir al máximo ¿cree que la candidatura de Ianna que se hace? poco tiempo dice Carlos Maldonado así es pero lo otro es que hasta ahora no tienen como resolver un problema que es casi insoslayable y que tiene que ver además con el problema del padrón electoral esto quiere decir cuánta gente va a poder votar en este proceso de consulta ciudadana participativa además el Cervel ha dicho que está impedido por ley de compartir las actualizaciones del padrón electoral y entonces ¿cómo se va a evitar que militantes de partidos de otras colectividades participen de este proceso y además ¿qué va a pasar si se llegan a ocupar también padrones antiguos y qué tan efectivo va a ser? y hablar de las franjas televisivas también y de espacios de debate en cuántas comunas se va a hacer y además ¿qué locales de votación se van a ocupar el camino para dar con el nombre de la o el candidato dentro de unidad constituyente está súper complicado y al interior de esa colectividad de partidos lo saben perfectamente nosotros dejamos este momento de noticias acá en la redacción pero les recuerdo tenemos cuenta twitter arroba la guión bajo redacción tv o también coméntenos opinen con nuestro hashtag la redacción tv nosotros nos reencontramos en una hora más siga con Horas Chile la redacción gracias a la redacción y tenemos información de último minuto respecto del sismo que les comentamos y que todos percibimos por supuesto en la zona central sismología el centro sismológico nacional de la universidad de chile señala magnitud 5.0 con epicentro a 20 kilómetros al oeste es decir hacia el mar desde el tabo profundidad 22 kilómetros y estaba revisando redes sociales se percibió en viña del mar con mucha intensidad en Valparaíso con un precedido de un ruido además muy particular aquí en Santiago también mucha gente decía de inmediato sobre 5 de todas maneras sobre 5 de todas maneras muchísima gente aquí en Macul también hasta Curicó hubo gente que me escribía que decía lo sentimos suave en Curicó sismo entonces en la zona central en una zona donde en el verano si no me equivoco hemos tenido bastantes sismos al igual que el año 85 y de hecho tuvimos a Cristian Salazar para preguntarle si esto era un enjambre etcétera etcétera en esa misma zona entonces vuelve a temblar esta vez 5.0 según apunta sismología información preliminar por el instante preliminar vamos a seguir hablando por supuesto de esto cuando haya más información pero estamos con Rodrigo Peñalillo y antes de el sismo que lo salvó el sismo salvado por el sismo salvado por el sismo la pregunta es ¿va o no por una carrera como senador? sí bueno lo primero espero que no haya daño obviamente ni de zonas heridas está en Chile Rodrigo está en Chile en Estados Unidos creo pero acá en Chile un 5 es como un 5 en nuestro país es tremendo y el daño que se produce con un sismo de grado 5 y todo el temor que se genera aquí claro aquí claro no dice es más normal pero bueno puede que haya mira estoy en eso estoy en esa reflexión justamente de representar a mi región yo nací en Concepción me crié en Cabrero hasta los 8 años que fue cuando fallece mi padre con mis hermanos y mi madre vivimos pasamos un año acá en Santiago y luego nos vamos a Coronel a Coronel también en la región del Bío Bío donde terminé mi enseñanza básica y mi enseñanza media posteriormente yo estudié en la Universidad del Bío Bío la Universidad del Estado allá en la región y luego fui gobernador de Arauco estuve 2, 3 años acá en Santiago fui presidente nacional de la juventud de mi partido y luego volví como gobernador de Arauco a los 27 años fui el gobernador más joven en ese momento de Chile en una provincia maravillosa pero que también es una quizás una pequeña expresión de las grandes desigualdades y de las grandes cosas que no deben pasar en Chile muchas veces desegregación discriminación pueblos enteros en este momento comunas enteras en ese momento cuando yo llegué a Arauco no tenían alcantarillado como Tirúa por ejemplo cero alcantarillado entonces para mí fue y ni hablar de la problemática con nuestro pueblo con nuestro pueblo mapuche en el sentido de la segregación la discriminación y el abandono y bueno esa relación digamos tan profunda que tengo con la región del Bío Bío me ha hecho siempre decir desde que quizás partí en la política si algún día soy candidato no lo he sido hasta el momento digamos al parlamento solo he sido candidato en la región como presidente de la federación de estudiantes dirigente estudiantil y todo lo haría en mi región y esa es la reflexión que estoy haciendo con actores locales alcaldes gente que que estima que puedo hacer una contribución ¿y cómo lo haría como independiente? yo soy independiente yo renuncié al PPD antes de llegar a Chile no por el PPD sino que más bien por una reflexión personal después de tantos años quería sentirme un poco más libre en la toma de decisiones desde esa perspectiva tengo una gran relación hasta el día de hoy y una gran admiración por los militantes del PPD pero bueno así como independiente yo espero obviamente en unidad constituyente estar ahí pero no tiene mucho tiempo el 23 de si no hay mucho tiempo pero en Chile pareciera que un mes es un año ¿cierto? igual que darte pero ¿de qué depende que tú finalmente seas candidato? de esa conversación profunda pero desde ti que haya el cupo independiente por el PPD de esa conversación profunda que tengo primero que tener con mucha gente de la región profunda porque yo no iría a cualquier cosa yo creo que aquí y creo que compartimos contigo vamos a compartir lo siguiente los gobernadores regionales es un gran avance para la descentralización pero hoy día herramientas prácticamente no tienen entonces hay una catástrofe que hubo o alguna situación de emergencia que hubo en esta región que es el encargado de la situación el delegado del presidente de la república ¿y qué hace el gobernador? es un espectador entonces aquí tenemos un tema que hay que comenzar la OCDE de hecho los informes de la OCDE recomiendan lo contrario que sea el gobernador electo por la gente que se haga cargo de estas situaciones de emergencia y tenga los recursos para eso pero para eso hay que hacer una gran reforma fiscal ¿qué significa el reforma fiscal? que las regiones comiencen a tener sus propios recursos para administrar resolver y construir sus sueños y en ese sentido ejemplo si uno habla de impuestos indirectos como el IVA por ejemplo 19% y uno abre un minimarket en Cañete o en Villa Alemana un porcentaje de ese IVA tiene que quedar en Villa Alemana o en Cañete un porcentaje para el gobierno regional y otro para las políticas nacionales o los puertos también y otro tipo de impuestos y ¿sabes lo que vamos a hacer con eso? que muchos profesionales que tienen que venirse a Santiago quizás como yo también en su momento a trabajar porque aquí está el trabajo porque aquí está la oportunidad se van a quedar en su región porque están los recursos porque están las condiciones entonces esto no es solo un cambio yo hago clase además un poquito de esto de descentralización política administrativa y fiscal no es solo no es solo un tema de cambio político que ya se ha hecho un avance se requiere de la mano de cambios administrativos y fiscales muy 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 relevantes y en eso me gustaría contribuir y una segunda cosa importante es también respetar el espíritu de la nueva constitución porque la constitución obviamente es el marco general pero aquí lo que viene también hacia abajo aguas abajo como se dice la ley orgánica yo a mí me gustaría de alguna u otra manera estar ahí para guardar ese espíritu con el cual la constitución fue aprobada Rodrigo queremos seguir conversando contigo el programa del día de hoy tenemos muchísimos temas y materias que hablar te contaba que abriamos el programa de Peñaflor luego hablamos del exalcalde Medellín Ángel Aguilera y sus vínculos con el delito está siendo formalizado en este instante lo repasamos dentro de los problemas que tiene Chile de seguridad de narcotráfico no es la excepción Pudahuel estamos en contacto con nuestro periodista Pablo Jutronich que se encuentra con el alcalde ¿por qué? porque durante este fin de semana hubo un funeral narco balaceras desórdenes fuegos artificiales de todo hubo en Pudahuel y el alcalde Ítalo Bravo dice aquí necesitamos ayuda necesitamos que alguien venga a socorrernos porque la verdad es que las herramientas que tiene el municipio y carabineros en el lugar no son suficientes Pablo adelante seguimos conversando contigo si Edu son historias son situaciones son hechos que lamentablemente se repiten en diversas comunas de la región metropolitana y del país a nivel general estamos hablando como tú lo decías Edu de fuegos artificiales de bombazos principalmente también de balaceras que a las personas las tienen totalmente atemorizadas aterrorizadas ahora toca hablar de la comuna de Pudahuel nosotros hemos dado a conocer estas situaciones en diversas ocasiones en el programa y yo les decía claro ahora toca la comuna de Pudahuel se hace un llamado de atención se hace un tirón de oreja al ministerio del interior se hace un tirón de oreja también a la subsecretaría de la prevención del delito por parte del alcalde de la comuna de Pudahuel precisamente Ítalo Bravo porque realmente esta es una situación que se está deportando hace mucho tiempo murió una persona en el sector de Pudahuel Sur por una bala loca y lo que señala el alcalde el diagnóstico que él realiza es tremendamente grave él nos dice él nos señala que existe Edu un carro policial en el sector de Pudahuel Sur el sector más crítico donde hay donde se están desarrollando funerales de alto riesgo un carro policial para 150 mil habitantes o sea ese carro policial tiene que ir a cualquier otro caso y la verdad que el sector queda totalmente abandonado el alcalde dice que eso no puede ser son 8 mil armas inscritas que hay solamente en la comuna de Pudahuel en el sector Pudahuel Sur alcalde muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por esperar este contacto y yo estaba haciendo un análisis general un poco de lo que se está viviendo acá en su comuna y específicamente en Pudahuel Sur ¿qué está pasando? porque hace tres semanas la situación la verdad se está descontrolando ya sí yo creo que el diagnóstico es un poco es un poco lo que tú señalas hay situaciones hay contingencias que son complejas yo me guardaría algunos calificativos en términos de que se está descontrolando u otro tipo en función de un análisis más 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 profundo digamos ahora hay contingencias como las de ayer como la de la semana pasada donde efectivamente hay un descontrol donde hay uso indiscriminado de fuego artificial de armas de fuego donde nuestra preocupación principal es precisamente la comunidad comunidad que se siente muchas veces desprotegida que no encuentra respuesta de parte de la autoridad y eso también nos incumbe a nosotros o sea la gente nos reclama directamente a nosotros como municipio pero nosotros como municipio estamos encargados de ciertas funciones donde la seguridad en realidad actuamos como colaboradores y hemos colaborado en informar hemos colaborado en poner en alerta pero aquí hay un ministerio que es el ministerio del interior de seguridad pública y particularmente la subsecretaría de prevención del delito donde efectivamente no hemos encontrado respuesta donde hemos tenido por ejemplo compromisos incumplidos como 12 cámaras de seguridad cámaras de seguridad disculpa alcalde que usted la están esperando hace dos años me comentaba desde el 2019 nosotros asumimos hace un mes pero que efectivamente este no es un problema nosotros entendemos que estos problemas no representan a un periodo alcaldicio en particular y a propósito de lo que se planteaba anteriormente aquí aquí hay problemas que se arrastran hace muchos años aquí hay una guerra que han fracasado todos hoy día vienen a dar algunas recetas algunas personas que también efectivamente no supieron dar donde solamente apuntaron hacia el control no apuntaron justamente a lo que tiene que ver con justicia territorial justicia social con abordar el tema de la seguridad de un punto de vista integral han denominado algunos barrios como barrios complejos solamente para estigmatizarlo pero efectivamente en esos barrios no hay una política de intervención del espacio público de espacios deportivos tenemos zonas excluidas de servicios entonces cuando tú hablas de que hay 8000 armas en Pudahuel claro hay 8000 armas inscritas y esas armas inscritas no sabemos de fiscalización no sabemos de control entonces alcalde hay bastantes temas se menciona el tema de las cámaras de seguridad el tema de las armas inscritas pero le quería preguntar algo que mencionó al principio el despacho que hay un carro policial en el sector de Pudahuel Sur el sector que más crítico en este momento donde se están desarrollando los mayores problemas los funerales de alto riesgo hay un carro policial para 150.000 habitantes ¿cómo puede ser eso? sí nosotros estamos aquí tomando la voz de los vecinos y las vecinas y es importante contarles que venimos precisamente de Pudahuel Sur donde nos dicen que cuando hay manifestaciones sociales aparece un fuerte contingente aparecen estos carros pero en la cotidianidad en el día a día Pudahuel Sur cuenta con un carro policial esa es la realidad que viven los vecinos y las vecinas y que nos comentan ellos no es un invento nuestro entonces cuando tenemos que hacer política porque nosotros en realidad tenemos que hablar desde el punto de vista de la autoridad política nosotros le hacemos un llamado a la autoridad política que ponga el énfasis donde corresponde que la subsecretaria efectivamente a lo mejor puede poner a otra persona a dar los índices COVID las cifras COVID y a lo mejor nos podemos poner a trabajar con los municipios en estos temas en cómo a lo mejor ponemos el fongo en un trabajo preventivo si aquí no tiene que ver con cómo reaccionamos sobre el problema sino cómo operamos en la lógica de la prevención de la proactividad Edu hubiera tendrido contigo un dato sumamente importante Pudahuel para que la gente que nos está viendo en la casa aquí en Santiago y sobre todo en regiones Pudahuel tiene aproximadamente 250.000 habitantes un poquito más y claro decíamos que hay un carro policial para 150.000 habitantes que es la comuna de Pudahuel Sur la verdad que es un dato sorprendente un dato inexplicable lo que está sucediendo acá en la comuna y sobre todo lo que ocurrió el fin de semana ahora que recién pasó con un funeral de alto riesgo totalmente de acuerdo contigo estamos ahí con el alcalde Ítalo Bravo de Pudahuel quien hace un análisis respecto a lo que está sucediendo en Pudahuel Sur y en Pudahuel yo estoy de acuerdo en que el problema es muy profundo y no es de un día para otro pero sí hay que ver cómo se reacciona para ir en ayuda de vecinos que son completamente inocentes y no tienen nada que ver con lo que se vivió este fin de semana tenemos un registro para compartir con ustedes pero cada vez me lo ha oficiado ¿quién defiende a los vecinos que no tienen nada que ver en esto? ¿quién pone orden en una situación que el alcalde dice no quiero calificarlo de descontrolado? me da la sensación de que hay descontrol al menos de que hay ausencia de Estado ahí nadie pone orden cuando estas cosas se conocen tú Rodrigo que fuiste ministro del interior cuando se conocen en los medios en la tele salen en el diario se habla en la radio los vecinos llaman en el interior ¿alguien reacciona? ¿o no ven estas cosas y es como tan preocupado de la agenda política de otras cosas? o sea hay una subsecretaría especializada y se supone que ahí se pagan millones y millones en sueldos justamente para esto y se creó justamente para que en el interior existiera obviamente un trabajo justamente con las autoridades locales y obviamente lo que el alcalde dice obviamente yo lo comparto o sea aquí hay que buscar políticas preventivas rápidas y también reactivas en el sentido de que los vecinos no pueden estar desprotegidos un solo carro me imagino para la policía para todo Budahuel eso la verdad es que tiene que ser corregido ya o sea en este momento me imagino que se tiene que estar llamando al director general de carabineros para decir a ver ¿cuántos son los que están malos? ¿cuántos son los que faltan? ¿serán 10, 15, 20? bueno hay que mandarlos a Budahuel y yo creo que de alguna manera ayudar al al alcalde porque él no tiene ninguna atribución en ese sentido y en ese sentido es cierto efectivamente el alcalde no puede resolver en concreto lo que las imágenes estamos viendo pero la gente le pide ayuda a él por supuesto entonces ¿qué va a hacer él si él no tiene por ley no tiene ninguna atribución más que obviamente pedirle a la autoridad de gobierno que estas cosas se puedan resolver ya pero pongámonos también en la discusión al alcalde en el sentido que llevan desde el 2019 esperando cuatro cámaras claro cuatro cámaras que les prometieron dos años y que no les han llegado y que esas cuatro cámaras no van a ser la solución finalmente bueno doce perdón no van a ser la solución si lo que dice el alcalde es verdad necesitan un plan que sea mucho más integral que solo doce cámaras necesitan prevención necesitan no solo carros policiales sino que una real mirada respecto a lo que está pasando en ese sector en ese sector de Pudahuel diputado primero señalar que nosotros presentamos un proyecto de ley yo soy uno de los autores y hoy día la comercialización el uso la venta es delito ante la falta ahora es delito pero más allá de eso pero no ha frenado en nada ahora voy a eso primero preguntarle al alcalde si él le ha pedido a carabineros que oficie al ministerio de hacienda la dirección de presupuesto para que en el presupuesto 2022 incorporen la compra de móviles para ese sector de Pudahuel eso es lo primero que me gustaría hacer y lo otro yo tengo una experiencia no voy a dar a conocer los lugares de Viña del Mar pero tuve una reunión muy exitosa por lo menos 100 dirigentes con carabineros y créeme que hasta el día de hoy en varios lugares de Viña por el tema de los fuegos artificiales han habido varios varios detenidos incluso uno por homicidio y no ha ido bien no ha ido bien por lo menos en poder combatir el tema de los fuegos artificiales y el narcotráfico en ciertos sectores de Viña del Mar pero por eso quería preguntarle al alcalde si el oficiado para que en conjunto de los calabineros le compren más vehículos sí nosotros hay que entender aquí que el problema no tiene que ver necesariamente con cuánto oficiemos nosotros nosotros hace dos semanas tuvimos una reunión con el general de zona y nos dice que efectivamente ellos están en el mismo problema aquí nosotros lo que queremos invitar al gobierno a sus diputados por ejemplo que efectivamente se hagan cargo ellos hicieron una campaña hablando de la seguridad hablando de combatir el delito y hoy día tienen la subsecretaria de prevención del delito dando cifras COVID no trabajando en los municipios hoy día lo que nosotros queremos invitar a que haya un control de armas efectivo ocho mil armas inscritas en Pugawel y no sabemos ninguna política que tenga que ver con resolver ese problema un trabajo aduanero donde el problema no está en que manipula el fuego artificial sino comienza mucho antes la aduana donde pasan miles y miles de fuego artificiales entonces nosotros queremos invitar a que la seguridad se aborde desde el punto de vista integral porque nosotros hoy día estamos preocupados no solo de los fuegos artificiales los balazos estamos preocupados de las vacunas del COVID que no tenemos stock suficiente para mantener los vacunatorios abiertos entonces queremos decirle a la autoridad central donde está poniendo el foco entonces la seguridad insisto es un tema complejo pero un tema integral nosotros no vamos a descansar en lo que le compete al municipio y hemos estado conversando con los vecinos los motoros reductores de velocidad iluminaria eliminación de micro basurales son tareas nuestras y las vamos a asumir pero hacemos un llamado al gobierno central a que haga también lo suyo le quiero hacer una consulta porque hablábamos cuando comenzamos el programa con el alcalde de Peñaflor que está viviendo una situación bien crítica en un sector puntual de su comuna y él tuvo una reunión hace algunos días con el ministro del interior para tratar de pedir ayuda porque la verdad es que es un tema que se les ha ido escapando de las manos y tal como usted lo dice los alcaldes tienen ciertas atribuciones pero no pueden tener la seguridad de zonas a partir de dos bandas de narcotráfico que estaban luchando por quien se queda con el territorio usted ha tenido la oportunidad de hablar con la subsecretaria de escribirle o tomar contacto en estos días que ya llevan el cargo con el ministro del interior respecto a estas situaciones nosotros hemos tenido la suerte solamente de poder hablar con las policías hemos tanto con PDI y carabineros justamente de trabajar algunas medidas de manera conjunta pero estamos a la espera de una reunión con la autoridad central y estamos abiertos también a conversar nosotros tenemos en el foco el buen vivir de la comunidad y por supuesto que eso tiene que ver con su tranquilidad con su seguridad no somos no estamos reclamando por reclamar estamos tomando hoy día la vocería de 250.000 vecinos y vecinas que efectivamente sienten que la política de seguridad no está siendo efectiva y repito la política de seguridad no necesariamente desde el punto de vista reactivista sino que de una manera integral proactiva donde el problema final es quien dispara el gatillo pero ahí hay un problema integral que sabemos no se resuelve de esa manera que es mucho más amplio alcalde le queremos agradecer ojalá que este contacto haya sido escuchado por las autoridades centrales para que pueda tener una reunión finalmente y tener solución a el problema que está viviendo su comuna muchas gracias alcalde ita lo bravo gracias pablo nos reencontramos en algunos momentos más nosotros seguimos avanzando gracias pablo seguimos agregar lo siguiente cuando en la experiencia como ministro del interior el director general de carabineros tiene un stock siempre de patrulla para situaciones especiales hay un stock de emergencia por lo menos cuando yo era ministro y antes de eso siempre los directores general de carabineros tenían un stock porque no se puede todo tener operativo sino que siempre tiene algo para situaciones que hay que ir resolviendo en el minuto yo creo que si el diputado yo no tengo ninguna condición para ello pero si el diputado llama al director general él debe tener sin ningún problema le aseguro que debe tener dos o tres patrullas o cuatro patrullas en este momento nuevas guardadas esperando situaciones conflictivas siempre hay de emergencia y además yo no alcanzé a preguntarle al alcalde pero además el municipio tiene la obligación de hacer un plan de seguridad yo no sé si existe o no bueno por eso dice que se ha juntado con las dos policías más no con la autoridad además ojo hoy día los alcaldes o alcaldes pueden nombrar a un director de seguridad ciudadana los consejos de seguridad entonces yo invito al alcalde que si quiere me llama ponen mi teléfono vamos a decirle a Pablo que está con él a ver si usted le puede ayudar a conseguir otro carro policial porque la verdad es que un carro policial para 150 mil fácilmente pueden conseguir varios por eso gracias diputado y gracias Rodrigo por la idea vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con más de hora de Chile con nuestros invitados ¿sabes qué Juli? el cansancio que va de la semana estamos alumnos el cansancio que va de la semana es me tiene estresado la pega la casa llego la noche me siento agotado no puedo dormir cómodo es que yo te entiendo yo estuve noche dando vueltas en la cama con molestia en las rodillas hasta que mis amigos de Antena 3 Directo me recomendaron la Control Legacy Pilo ah no te creo esta almohada hay que regalarse la Bitoco que la necesita si urgentemente esta es la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas rodillas y muslos y te ayuda a alinear la columna y así puedes conseguir el soporte perfecto para dormir suena ideal porque al dormir de lado mis rodillas chocan y eso me empieza a molestar ya eso no te va a pasar nunca más Control Legacy Pilo protege tus rodillas alineando las caderas con la pelvis y te otorga la correcta alineación para que tengas un sueño reparador eso si tienes que comprar la original la de Antena 3 Directo llamando al 223 27 18 18 solicita la tuya voy a llamar saliendo el programa ¿cómo era el número? te lo repito 223 27 18 18 este es otro producto de Antena 3 Directo sígalos en sus redes sociales en Facebook a 3D Chile en Instagram a 3D.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde ¿A quién no le gustaría ganar una platita extra? yo les voy a dar un dato increíble para ganar unas nuquitas y pasarlo bien ¿cómo puedes participar? muy pero muy fácil entra a holamillones.cl o escanea el código QR y por solo 500 pesos puedes ganar hasta 10 millones de pesos en la página web y si participas durante nuestro programa Hola Chile puedes ser tú el ganador o ganadora de 200 mil pesos ya lo sabes ingresa a holamillones.cl durante Hola Chile y al final del programa puedes ser tú el afortunado ganador del día de hoy yo creo que esta es una de las noticias más importantes del año todos sabemos que llegó HBO Max a nuestro país pero lo mejor es que podrás acceder a todo su contenido gracias a VTR si tienen televisión digital VTR podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con el contenido espectacular que tiene para todos ustedes Warner Bros DC HBO Cartoon Network Max Originals y mucho pero mucho más hay para todos los gustos solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR y ahí tendrán acceso directo a HBO Max si eres VTR ya tienes HBO Max gracias VTR por estar con nosotros aquí en Hola Chile seguimos avanzando y esta semana podría ser clave para el cuarto retiro de los fondos de la AFP ¿por qué? porque se dice que se podría poner en tabla esta semana y además con apoyo para rescatar el 100% de los ahorros diputado Celis ¿qué tan de cierto es este? si yo vi al diputado y la vaca que es el presidente de la comisión de contribución que está yo soy amigo de Marco pero hizo un video como diciendo atentos mañana a la comisión de contribución porque habrá noticias sobre el cuarto retiro así que yo creo que ya hay un hecho que lo van a poner en tabla y la ayuntía va a estar en la siguiente creo yo o se aprueba el cuarto retiro o el 100% de los ahorros de los trabajadores yo personalmente estoy más por el 100% que aprobar un cuarto y seguir después con un quinto y luego con un sexto mejor completo íntegro y que estos se destinen a instrumentos de incentivos de ahorro yo creo que esa va a ser la gran discusión ¿usted estaría abierto para apoyar un cuarto retiro hoy? más que el cuarto el 100% el 100% o sea que se va a yo desconozco cuál va a ser el mecanismo del diputado y la vaca pero si él pone en discusión el cuarto retiro que hay como 3-4 proyectos más el del 100% del retiro yo estoy más por el 100% que por el cuarto ¿por qué el 100%? eso descapitaliza completamente el sistema ¿sabes por qué Yana? porque el sistema ya está absolutamente desarticulado ya 50 mil millones de dólares que ya no están ya no están entonces yo prefiero que uno tenga la posibilidad la libertad la autonomía de decidir sacar el 100% de tus ahorros porque son tuyos y que uno finalmente decide y resuelva ponerlos en instrumentos de incentivos para el ahorro pero yo no estoy dispuesto a seguir con el tema de los retiros para terminar por desmantelar un sistema que a mí lo que más me interesa es que se mantengan íntegros estos ahorros eso tiene que ver más que con ir en ayuda de la gente que lo necesita con el resguardar la propiedad de esos fondos ¿cierto? yo no quiero andar en los proyectos de ley que hay hoy día sobre el tema pero la senadora Proboste tiene tres proyectos de ley uno podemos discutir que se entiende por estatizar nacionalizar los ahorros pero aparte tiene otros dos proyectos de ley que limita el dominio la propiedad de esos fondos de ahorro y yo no estoy dispuesto cualquiera sea el presidente o la presidenta a que en definitiva se puedan estatizar nacionalizar expropiar limitar el dominio pero diputado está súper aclarado que no se trata de expropiar nadie pretende eso se van a un fondo común donde quedan marcado el ahorro individual de cada uno se aprobó un proyecto de ley en esos términos donde se prohíba expropiar estatización ningún problema hay dos proyectos de ley uno en el senado y otro en la cámara sobre ese tema pero yo de verdad prefiero vamos a aprobar un cuarto y después viene un quinto y después viene un sexto entonces ¿por qué no mejor darle la oportunidad a cada persona que dentro de la autonomía de la voluntad resuelva y decida y si yo decido sacar lo que me queda o lo que no se ha acabado el total de los fondos bueno que se queden instrumentos de incentivo al ahorro esa es por lo menos la posición mía no sé si será mayoritaria en Chile vamos ni tampoco conozco porque acuérdense que hay dos retiros del 100% uno de la diputada Giles y otro del diputado Jorge Alessandri ¿en qué se diferencian? es que la diputada Giles pone un tope de hasta 40 millones de pesos el diputado Alessandri no pone tope no hay límite ya para poder ahora lo que pasa es que uno tiende a sospechar que esto finalmente es porque las AFP no tienen ningún destino en la convención constitucional se van a terminar eso es un consenso transversal con mayoría no nos vamos a sorprender mucho si eso ocurre pero las AFP están tan desacreditadas además fíjense que se supo que tuvo un declive el fondo E que es donde están los adultos mayores que están a punto de jubilar no van a tener el dinero van a tener un 10% menos y eso es por la especulación financiera que se hace con esos fondos y supuestamente el fondo E es el más conservador el que te aseguran que tú prácticamente no vas a jugar con tu plata se supone que están invertidos en instrumentos a plazo fijo y resulta que declinan 10% en un mes o sea ¿qué plazo fijo es eso? pero otra cosa es dejar sin piso alguno a un futuro si tiene que haber un sistema de seguridad social o usted piensa que el país se tiene que quedar sin sistema de seguridad social no 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 por supuesto yo diría dos cosas uno que va a haber un anuncio del gobierno pronto a que si se va a tramitar una parte del proyecto de ley de la reforma de las pensiones que es la de garantizar la pensión solidaria y más un aporte del estado que aumente la cotización o la pensión que uno va a tener ese proyecto debía anunciarse prontamente pero más allá de eso insisto si uno retira el 100% y yo tengo la posibilidad de mantener ese dinero en instrumentos de incentivo de ahorro prefiero poner mi plata en eso que con un sistema que tú mismo lo dijiste ya el sistema de AFP hoy día va a la baja va a la caída y la incertidumbre que se está generando en el mercado prefiero que cada uno resuelva con el retiro completo unido con este sentido del instrumento de ahorro porque todos vemos que hoy día los créditos de carros la tasa está aumentando y es producto también del tema de los retiros entonces prefiero que sea el 100% ¿y cómo se financia un futuro sistema entonces? bueno primero como te digo a mí lo que me interesa concentrarme es convencer a la gente de que ese dinero pueda ir a instrumentos de ahorro de incentivo veamos cuánto es lo que finalmente resulta nos quedamos sin sistema de previsión lo que pasa es que hoy día tú te estás quedando sin sistema ese es el problema con un cuarto retiro ¿a cuánto aumenta la cantidad? pero por una razón muy clara y es que no hubo ayudas durante la pandemia pero además por la perspectiva de construir uno nuevo o sea no existe ningún país del mundo sin sistema previsional los jubilados van a seguir existiendo hay que financiar eso pero te reitero que uno tenga la posibilidad con instrumentos de incentivo al ahorro que uno pueda poner ese dinero pero yo creo que si tú le preguntas a la gente que le queda hoy día dinero de sus fondos de ahorro el 80% está más a favor de retirar el total que seguir con el cuarto quinto, sexto séptimo retiro yo por lo menos soy partidario de eso quienes no están nada de acuerdo son precisamente el gobierno le preguntaron al ministro del trabajo Patricio Melero y esto fue lo que señaló iniciativas de seguir sacando plata de los fondos previsionales es aumentar o hipotecar mejores pensiones a futuro yo creo que no se justifica un cuarto giro cuando todos los chilenos con plata de todos los chilenos hemos trasladado ya más de 10 mil millones de dólares al bolsillo de los chilenos a través del ingreso familiar de emergencia no se justifica con el IFE es suficiente dice el ministro del trabajo Patricio Melero un además un histórico opositor a los retiros a la política de los retiros durante la pandemia hay muchas personas que no han tenido acceso al IFE y que sí tienen plata todavía en las AFP y de pronto un cuarto retiro les sirve a mí me preocupa con respecto del retiro total de los fondos el efecto en la economía porque de eso de eso ningún político se hace cargo todos dicen sí a la gente que le queda plata saque el 100% si es su plata está perfecto es nuestra plata pero ¿qué pasa en la economía? los precios se han ido a las nubes en todo orden de cosas o sea no hay que ser un máster en economía para saber que la vida está más cara partiendo por la benzina pero las mismas tasas de crédito hipotecario que usted señalaba diputado entonces decir chuta retiramos el 100% es súper bonito para la gente suena muy bien porque voy a ver una cantidad de plata que he juntado durante mucho tiempo en mi bolsillo pero eso esa plata ese billete no me va a valer lo mismo que hace 5 años atrás pero por lo mismo tú tienes que introducir a esto y aquí le pido al ejecutivo que pudiese me dar una indicación que las personas tengan que destinar este fondo a instrumentos de ahorro yo concuerdo contigo absolutamente en el cuadro que tú haces pero hoy día esos mismos efectos se están viendo con el tercer retiro y con el cuarto retiro lo más probable que sea más grave aún entonces si tú estableces instrumentos de ahorro como es hoy día el APB donde tiene beneficios tributarios tú con eso resguarda que esos montos permanezcan y donde cada persona pueda elegir su sistema de cotización mientras se puede modificar el actual que yo estoy de acuerdo que se modifique pero no hay peor ciego que lo quiere ver el sistema ya está desarticulado ¿de qué me garantiza que en noviembre 15 días antes de las elecciones van a ir por un quinto retiro es imposible nadie me lo puede garantizar a menos que se pueda extender el ingreso familiar de emergencia durante septiembre y en septiembre además se reduce la mitad ahora se lo pedimos al presidente de la república que extendiera el IFE pero le entendió que se mantenga el monto no la mitad en septiembre como bien dice Yarna y además en noviembre y diciembre ahora el presidente no necesita una ley para poder prorrogar tiene las herramientas los elementos como para poder hacerlo ya pero diputado para que quede súper claro yo entiendo que usted ha participado en reuniones con el presidente Piñera esta petición de alargar el IFE hasta diciembre fue de manera presencial cuál es su postura y si también nos puede explicar eso que en septiembre se reduce a la mitad este apoyo el proyecto de ley que aprobamos establece que se que se que disminuye a la mitad el IFE pero siempre el el ejecutivo mantiene las atribuciones como para poder prorrogarlo y eso sería a partir de septiembre ¿cómo? eso sería a partir de septiembre que se reduciría a la mitad subirle a la mitad para que sea completo septiembre más octubre noviembre diciembre y bueno si es necesario enero o febrero el presidente tiene esa herramienta y lo que yo he dicho acá sobre el cuarto retiro es súper simple que si se va a poner en discusión el cuarto retiro y el ciento por ciento retiro yo estoy a favor del Ciel y espero que el diputado y la vaca pongan en discusión ambos proyectos el cuarto como el Ciel y yo creo que va a ser así ya pero en esta conversación con el presidente de poder extender el IFE ¿no está amarrado el tema del cuarto retiro o el cien por ciento los retiros en el fondo son cosas independientes? absolutamente porque el que expuso esto si bien recuerdo fue el diputado Coloma y el presidente escuchó solamente me parece que dijo hay que evaluarlo en el minuto no habló nada del cuarto retiro es que los proyectos de retiro los proyectos de retiro van a entrar a conversación ahora entonces no debiese adelantarse el ejecutivo a esta discusión si es que quiere evitar los retiros es decir no se preocupen va a haber IFE universal para todos hasta diciembre si tú le preguntas a mí yo el anuncio lo haría hoy porque ya el diputado y la vaca como presidente de la comisión de la constitución ya anunció ya lo va a poner en tabla y esto se viene y estamos en época de elecciones hablemos las cosas como son entonces ojalá pudiese pronunciarse hoy día el presidente Piñera con la mantención del monto normal íntegro del IFE más octubre noviembre diciembre al menos y un ILE él mencionó un ILE también es un ingreso laboral de emergencia es un subsidio al empleo para que la gente pueda contratar y aportar un monto de lo que se le paga a ese trabajo y en cuanto al IFE esa respuesta de que lo van a ver en el momento ¿cómo la toma usted? ¿qué significa? ¿cómo se puede leer? yo creo que finalmente el presidente lo va a prorrogar ¿pero en el momento de qué? de cómo está la pandemia el número de casos o sea porque o sea hay mucha presión espero equivocarme yo creo que lo va a anunciar según vaya la discusión y el debate del cuarto o el cien por ciento no creo no creo espero equivocarme que lo haga antes yo creo que va a esperar esto como avanza y yo mi humilde consejo es que no esperemos como avance porque los votos están ya sea para el cuarto o para el cien y el tribunal constitucional no está lo más probable es que sea inadmisible lo que pasa es que es bien delicado yo entiendo la lógica que usted nos plantea desde el punto de vista del ejecutivo pero es bien delicado cuando se juega con la incertidumbre de la familia cuando tú estás pero esa ha sido la constante ha sido durante toda la pandemia hasta que se logró a través del liderazgo que la propia presidenta del senado y Ana Probote ejerció avanzar y se logró universalizar un poco más el IFE que ahora digan que chuta que como en septiembre a principios de septiembre los primeros días 15 días de septiembre vamos a ver cómo está la cosa y ahí haríamos el anuncio qué pasa con las familias que están viviendo y sosteniéndose con el IFE y que saben que en septiembre ya llega la mitad como adelantaba Jasna y que de ahí en adelante va a depender de la voluntad del presidente por lo menos el llamado nuestro es el presidente que haga el anuncio ahora ahora porque se viene no es que yo lo invente o me haya puesto creativo ya está anunciado se va a discutir el cuarto retiro ese presidente el tema ya está en la comisión de contribución se va a aprobar ya sea un cuarto o un cien y frente a esa disyuntía bueno exploremos el tema del IFE que se mantenga el monto íntegro de septiembre y se prorrogue al menos hasta diciembre insisto no requiere de un proyecto de ley él tiene las facultades para hacerlo quien también habló y me interesa por supuesto saber la opinión de Rodrigo pero quien también se refirió a este tema del cuarto retiro es una de sus autoras la diputada Pamela Giles quiero hacer un llamado urgente y taxativo que tiene nombre y apellido a la presidenta del senado Yasma Proboste y al presidente de la comisión de constitución diputado Marcos y la vaca a que pongan en tabla y tramiten el cuarto retiro que presenté hace tres meses la semana pasada obtuve un compromiso de parte del diputado Marcos y la vaca que había sido renuente había dicho claramente que no pondría en tabla el cuarto retiro la semana pasada el cambio de opinión cosa que saludo y se comprometió conmigo a poner en tabla próximamente dijo el cuarto retiro lamentablemente hemos recibido la tabla de esta semana donde no aparece el cuarto retiro no aparece el cuarto retiro entonces en tabla diputado usted tiene otra información cuando podría aparecer en tabla cuando venía para acá lo pueden buscar en redes de Marcos y la vaca para hacerle un poco de publicidad del twitter y él dice que mañana va a dar el anuncio oficial de la tramitación del cuarto retiro mañana debe ser en tabla ahora ojo la comisión de constitución puede funcionar se cree todos los días no es necesario que funcione solamente los martes a las 3 de la tarde puede funcionar el miércoles jueves venez sábado domingo usted cree que es cosa de horas si totalmente no tengo ninguna duda Rodrigo que piensas tu del tema de los retiros te encontraste fuera del país mientras comenzó la pandemia pero se ha ido sistematizando el tema de los retiros claro pero es producto de lo que se allana digamos de la falta de ayuda oportuna sin duda que hubo en Chile por meses y meses y meses creyendo que una caja de alimentos iba a resolver el problema de una familia yo la verdad que creo es que el presidente Piñera debería resolver este problema hasta el 10 de marzo del año siguiente o sea hasta que él deje el gobierno hay que extender el IFE y de tal manera que la nueva presidenta o presidente de Chile decida cuáles van a ser los instrumentos que va a ocupar en su gobierno o sea resolver esto definitivamente de tal manera de evitar lo que ustedes dicen la incertidumbre en la familia se vienen meses muy duros la economía va a seguir con problemas muy graves porque además lo que vemos es que Chile está muy caro o sea en Magallanes el litro de enzina es de mil y tantos pesos la parafina en el norte está a 800 pesos ni hablar digamos del kilo de pan que en algunas partes ya está llegando a 1600 entonces 1600 pesos entonces la gente necesita ciertos niveles de certeza y yo lo que haría entonces es extender esto definitivamente hasta el 10 de marzo del próximo año de 2022 y que la nueva presidenta o presidente de Chile resuelva sobre los nuevos mecanismos ¿hasta cuándo se debe extender el IFE? porque también la economía tiene un límite las arcas fiscales no son eternas y en algún momento la autoridad sea este gobierno o el que venga tiene que tener la sinceridad para decirle a la gente tenemos para ayudar de esta manera o vamos a cambiar la ayuda a esta otra cosa o el IFE se debiese perpetuar en el tiempo no, no perpetuar pero claramente el nuevo presidente o presidenta de la república tendrá que evaluar en ese momento que otros instrumentos a lo mejor más novedosos o distintos se podrán usar a partir también de los recursos que va a disponer yo creo que todo el congreso todo el país va a estar detrás de ese nuevo nueva presidenta o presidente para ayudar en ese sentido pero que el presidente Piñera vaya avanzando de a poquito de a poquito de a poquito y dando anuncios a media creo que no es bueno para la familia chilena porque la angustia que hay en el cómo pagas el arriendo cómo pagas las cuentas cómo cubre estos gastos tan grandes digamos ejemplo ahora en invierno para fina y cosas así que son tan necesarias creo que hay que por lo menos darle la tranquilidad Chile tiene el dinero lo tiene y debiéramos resolverlo yo creo que el presidente debiera resolverlo ya hasta el 10 de marzo y decir ok lo que venga después es tema del nuevo presidente y eso del IFE de extenderlo hacia marzo como decías tú hasta el 10 de marzo pero qué pasa con los cuartos retiros no corren en carril independiente o sería en vez de un cuarto retiro no, no, no corren en un carril en un carril distinto y obviamente también son políticas que ayudan a otros segmentos de la población a otros segmentos de la población que claro no son beneficiarios del IFE ahora si es que no se prolonga el IFE hasta diciembre como lo pidieron ustedes diputados ¿cómo quedaría el panorama del mes de septiembre ya bajaría a la mitad? yo creo que la apuesta que está haciendo el gobierno es a la reactivación de la economía los índices están súper bajos hasta ahora salvo problemas bastante severos que han tenido los municipios en falta de stock de vacuna pero en general el programa ha avanzado y yo creo que esta postergación más bien apuesta la clásica lógica del presidente Piñera a que empiecen a elevarse la oferta de empleo reactivar estos subsidios que se habían activado el 18 de septiembre el mes de septiembre probablemente también genere mayor consumo mayor demanda agregada entonces es probable pero tenemos la amenaza de la variante delta puede haber un rebrote y yo me imagino que en ese escenario el presidente no se irá a tropezar por cuarta vez con la misma piedra es que en esta lógica que nos plantea Yarna entra la ecuación de la derecha que dice ok pero si yo mantengo las ayudas mantengo el IFE cuesta más contratar al empresariado le cuesta más contratar porque es muy caro porque la gente no quiere trabajar lo han dicho distintas autoridades del empresariado y de la derecha de la construcción salió esta semana de la construcción del agro oye la gente no quiere trabajar porque le sale mejor recibir la ayuda entonces en esa lógica que tienen empieza la política del cuentagote empieza el muñequeo la tabla del éxil pero eso es falso porque el IFE no está sujeto a ningún requisito de ingreso ahora entonces si alguien quisiera aumentar su ingreso puede perfectamente trabajar sin perder el beneficio de hecho el ministro Melero el ministro del trabajo tuvo que salir a decir que porque tú te pongas a trabajar no pierdes el IFE en el fondo que son cosas independientes como haciendo un llamado y eso es bien importante porque el endeudamiento que se generó por no tener ayudas en su momento oportuna es tremendo es tremendo entonces esta plata de alguna u otra manera ingresos extras van a ayudar a que las familias puedan de alguna manera ir saliendo de algunas deudas que tienen tantos por los hijos en las universidades o por las cuentas de la luz lo que sea bienvenido todo dinero a la familia y como lo digo yo creo que el presidente Piñera debería extender esta medida hasta el 10 de marzo y dejar al nuevo presidente o presidenta para un nuevo paquete de medidas fecha última en cual va a anunciar si va o no como senador obviamente antes de la inscripción pero no mira a ver tengo que conversar con también con mi familia con la jefa de gabinete con la jefa de gabinete con mis niños con mi señora esta decisión no es fácil pero también con mi región con la gente allá y la foto va a ser con Proboste Narváez la foto va a ser con la candidata o el candidato de la unidad constituyente de ninguna de todos perfecto también está mal donado tu candidata cuál es le dije él o la candidata no le digo la llana porque te dio dos nombres y tenemos que ir a la reacción pero perdón de Narváez Proboste o Mariano todavía no sabemos porque entiendo que se cierra la inscripción el jueves bueno ahí viene por supuesto pero parece que el prono va a dar yo tengo por supuesto conozco a Yana muy bien desde muchos años fue una gran ministra al mismo tiempo estuvo acá la fundación íntegra estuvo de intendenta digamos de la región de Atacama tiene una gran experiencia en el Senado fue brillante el rol que ha hecho es brillante ella es su candidata yo creo que ha hecho un rol que de verdad por lo menos en esta materia del IFE justamente le dio la esperanza y en el caso de Paula la conozco pero también mucho porque trabajó conmigo los primeros dos años que ella estuvo en Santiago en la presidencia ¿no es la jefe de gabinete su presidenta? o sea no 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 pero además no 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 lo que estoy diciendo es lo siguiente que Paula Paula trabajó conmigo cuando yo era jefe de gabinete de la presidenta y ella llegó a Santiago a trabajar conmigo y luego y luego nos conocimos ella estuvo en Chaitén y todo conozco a las dos y ellas son grandes mujeres gran contribución y bueno vamos viendo que era el debate de la campaña muy bien te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros que estaremos atentos entonces finalmente a tu anuncio si vas o no como senador ya anda son las 6 se tiene que ir a la radio y son las 6 y 1 nos pasamos un minutito nos vamos de inmediato a la redacción y seguimos con más de Hola Chile ya estamos de regreso Edu querido te gustaría recibir un masaje enérgico que te relaje y te haga sentir renovado y descansado ahora sí que sí pero por favor dale mamá entonces te presento Viberscal Relax el masajeador que gira a más de 3.500 revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación vas a pasar de sentirte estresado y contracturado como ahora a sentirte flexible y lleno de energía que me dejaste loco con la noticia pero mira sabes que Juli que rico esto es lo que yo necesito sobre todo después de escuchar las noticias que me da uy que maravilla donde consigo esta majestuosidad mira con nuestros amigos de Antena 3 Directo llama al 223 27 18 18 y solicita al tuyo vas a recibir el Viberscal Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes sabéis que el fin de semana cambié la almohada fui a viña y no usé la almohada que uso siempre usé la otra quedé con el cuello pero en la mano me parezco una amiga mía que también tiene que andar viajando con la almohada entonces esto es espectacular voy a llamar yo lo único que quiero al final del día es liberarme de la tensión y del estrés y Viberscal es ideal anota llama al 223 27 18 18 solicita Viberscal Relax ahora mismo este producto es otro producto de Antena 3 Directo síganlos en sus redes sociales en Facebook a 3de Chile en Instagram a 3d.cl y también lo pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde ¿A quién no le gustaría ganar una platita extra? yo les voy a dar un dato increíble para ganar unas noquitas y pasarlo bien como puedes participar muy pero muy fácil entra a holamillones.cl o escanea el código QR y por solo 500 pesos puedes ganar hasta 10 millones de pesos en la página web y si participas durante nuestro programa Hola Chile puedes ser tú el ganador o ganadora de 200 mil pesos ya lo sabes ingresa a holamillones.cl durante Hola Chile y al final del programa puedes ser tú el afortunado ganador del día de hoy Maratónica jornada para el exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera sigue la formalización está a punto de concluir y así sabremos si va a quedar en prisión preventiva o no como lo está pidiendo el Ministerio Público ¿qué sucedió en este caso Claudio? La audiencia ha dado un vuelco increíble se había estado escuchando las defensas las defensas habían atacado muy bien las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público y el gran baluarte que tenía las defensas es decir señores tenemos un contrato de promesa que acredita que al momento de la compra de la casa de este contrato de promesa vienen los ciento y tantos millones de pesos que le falta a mi cliente y que la fiscalía no quiere reconocer porque la fiscalía es mala persigue y tiene una visión de túnel que quiere solamente condenar y condenar a mi pobre representado le dan traslado al fiscal y el fiscal con una tranquilidad increíble se siente y dice bueno miren se los voy a explicar en términos muy simples primero el supuesto para que se haga la idea la gente la supuesta compromesa de compraventa es del año 2014 porque él tiene que justificar de dónde sacó la plata de atrás por lo tanto la compraventa tiene que haber sido con fecha anterior al 2019 le hicieron la fecha al 2014 y él dice miren este es un inmueble que vale cerca de 500 UF más o menos para que se hagan una idea la vende 6 mil y tantas UF según la promesa segundo quien compra algo 6, 7 veces el valor bueno vaya a saber capaz que hay alguien que lo quiere pagar me dice eso parece que ya es falso segundo antecedente el inmueble más encima estaba embargado y precautoriado no obstante eso igual hay un comprador que lo quiere comprar 6 veces más caro parece que ya es como extraño y parece que es como mentiroso no de todo esto su señoría pero el fiscal hace una jugada maestra abre su computadora y le dice su señoría pero además hay una cosa acá terrible pone en su página le muestra a todos los intervinientes los que saben que es Zoom le muestra a los intervinientes el documento de la promesa y el fiscal dice lo más importante es leer los documentos con detalle y todos que importancia tiene aquí esta lata que es esta lata y le saque un screenshot en la cláusula una cláusula tonta un pantallazo dices tú sí un pantallazo en la cláusula de las personerías que es la última cláusula que se ponen los contratos la personería es cuando tú vas porque quien compraba era una persona jurídica y la personería es que acredita cuál es la persona natural donde emana el poder de representación respecto a la persona jurídica y en esta cláusula que era la décimo la octava del contrato de promesa se les pasa una cláusula que dice en la acta de sesión extraordinaria de accionista reducida a escritura pública con fecha 21 de abril del año 2016 o sea la acta de accionista que concede poderes era posterior a la promesa de compraventa al 2014 le dice con esto su señoría queda claramente demostrado que este documento es absolutamente falso más aún fuimos a revisar los libros del notario y efectivamente ver porque podría haber sido que la sesión de accionistas fuese el 2014 y que hubiese sido un error de transcripción fuimos a revisar los libros del notario y efectivamente la sesión de accionistas del 2016 dos años después que la supuesta promesa se celebró esa fue una cláusula que se le pasó al abogado que reactó la promesa y que dejó la escoba porque con eso queda claro y de manifiesto que la promesa es falsa farsa farsa para entenderlo más clarito la defensa presentó un documento que no sería verídico efectivamente ese contrato de promesa porque dicen según ellos que de esa venta de la clase de la florida es de donde salen los ciento y tantos millones de pesos que dio de pie pero el fiscal dice no ese documento es falso ese documento nunca ha sido verdadero y comienza a dar todos estos argumentos y cuando llega y le muestra la cláusula la magistral le dice pero a ver fiscal muéstremelo bien lo amplía y le hacen zoom a la sesión de 2016 salvo que el señor Aguilera y sus secuaces puedan viajar en el tiempo y hayan vivido el futuro firmaron el contrato volvieron a hacer la sesión director y volvieron a la comisión es que es imposible pero Claudio entonces este documento fue hecho el 2019 el fiscal dice pero lo hicieron con fecha anterior le pusieron 2014 de mentira le inscribieron en el repertorio del notario con fecha 2016 de mentira aquí están todos metidos están todos metidos cuando tú me dices están todos metidos es el abogado el que redactó el documento el notario eventualmente y el fiscal le dice comenzamos a investigar a todos de hecho ya emitió una orden amplia investigación porque yo sé que este documento lo hicieron ahora y le cambiaron la fecha así de claro Claudio ahí hay otro delito pacificación de instrumentos exactamente efectivamente exactamente no sé aquí está la escoba ¿qué cara puso la jueza? la jueza está así ¿y qué cara puso el abogado defensor? no los defensores ahora estaban todos calladitos estaban todos porque nadie se había leído la última cláusula del contrato apagaron la cámara ¿quién va a pescar la personería? si la personería es una cuestión como de tramitaciones una cuestión como que igual fue el condoro que llegaron de la escritura de compraventa del 2019 el abogado que redactó la de compraventa de la casa de la reina para hacer la promesa de falsa de justificación de inversiones copió y pegó no leyó lo que estaba pegando en esa promesa falsa algo me llamó la atención hoy día por lo que he podido seguir la audiencia de parte de la fiscalía el trabajo acucioso que ha hecho yo era una de las que decía o sea tanto tiempo tantos años y tú me decías tienen que tener todo muy seguro para llegar con un caso muy contundente y te decía pero ¿qué más necesitan? bueno la verdad es que yo me saco el sombrero hasta el minuto por la participación de la fiscalía porque tienen absolutamente todo imagínate que de 5.000 fojas o 6.000 fojas que tiene el expediente llegara el detalle del detalle del detalle haberse leído y esto lo termina ahí porque más encima después eventualmente el fiscal le había pedido cuando ya cachó que esto era mentira la promesa pidió después habían unas modificaciones de promesa ya habían firmado el 2016 y 2018 y el fiscal le dice ya abogados porque se lo tienen que mandar los abogados defensores mándenme la del 2016 y 2018 y no me va a creer que los tontorrones son tan que sacan el contrato ponen el contrato a la modificación porque le sacan una foto y abajo había un papel que decía sanramon.cl entonces el fiscal decía mire su señoría le hago ampliación y si se da cuenta aquí viene la foto del documento y acá abajito viene otro documento que estaba debajo metido donde le sacaron la foto que decía sanramon.cl esto más encima se lo mandaron desde la municipalidad a los abogados no, si esta cuestión era todo así como la película donde está el piloto y están todos en el momento se agarraban la cabeza ahora entonces Aguilera todavía no se define si va a prisión preventiva o no pero es imposible que quede libre cuando entré acá la magistrada ella estaba como así fiscal muéstrame esto muéstrame lo yo no lo quería creer no lo quería creer y de hecho ahora iban a entrar en la parte resolutiva donde la magistrada decide si efectivamente quedan o no en prisión preventiva lo más probable es que antes del final de nuestro programa tengamos esa resolución y se las voy a traer con todo gusto porque en eso estoy ¿es cerrada? ¿es una audiencia cerrada? no, no, no está en el pejuto en pejuto.cl en pejuto.tv ahí usted la puede ver audiencia formalización aguilera con todos los detalles como película de acción está buenísimo como película de acción es normal que una una formalización dure tanto porque ya estamos hablando de ocho horas con un fiscal tan bueno que maneja tanto detalle con una defensa muy buena recordemos que estos defensores son carísimos estamos así al ojo más o menos ¿tú cuánto crees que está cobrando salir Mario Vargas por esta defensa? al ojo así estoy pensando un abogado amigo mío que por lo menos sí o sí 150 millones ¿qué? yo también creo que andamos por ahí por los 120 millones de pesos o sea imagínense con dientes y no solamente un abogado son cuatro abogados del estudio que están defendiendo aguilera imagínense la pega que tenía un fiscal para pelear contra los cuatro defensores y tener todos los documentos a manos de 5.000 hojas para cuando le dicen aquí está aquí está y los leyendo y entregándoselo a la magistrada y con una claridad única ¿este fiscal era exclusivo? lo desconozco pero es un fiscal joven y es muy muy bueno de verdad me sacó sombero con el fiscal excelente el cabro excelente excelente muy bueno que bueno maravilloso también se hace mucha crítica a los fiscales al ministerio público y aquí la pega que se ha hecho súper detallada de verdad o sea yo la estuve viendo un rato la audiencia nunca esperé que durara ocho horas la estuve viendo un rato y la verdad es que se pasó el trabajo del ministerio público mira lo que dice Claudio es verdad todos los antecedentes todos los datos todo todo pero muy detallado muy ordenadito para comprobar en esta formalización la verdad es que después de esto Miguel Ángel Aguilera decía que todo esto es parte de una campaña de prensa en su contra de quién bueno la verdad es que con esto que ha demostrado que hay más que una campaña de prensa y además es una formalización que ahí Claudio nos podría explicar bien están participando distintas personas por ejemplo han hablado ex candidatos que nosotros hemos entrevistado en televisión el señor Cabello habló ella es la jueza una paciencia y seca de verdad no sé su nombre pero quiero sacarme el nombre porque ese cuadernito que usted ven dice el lápiz Vic ha trabajado como bestia el día de hoy increíble detalle a detalle número a número asumado y arrestado eso si no me equivoco son los abogados está el de corbata roja al fondo es corbata azul son los creyentes esos son los creyentes de la causa también que está el alcalde está el concejal ah claro está el alcalde toro a la izquierda exactamente esos son los creyentes que ahora también están ocupando su derecho a réplica respecto a lo que ha dicho el ministerio público lo que pasa es que lo que dijo el ministerio público es contundente ya cuando la defensa todo se fundamentaba en esta famosa promesa que de ahí salía la plata para pagar el pie de la reina y que la fiscalía no había querido tomar en cuenta esta promesa y que la fiscalía casi que andaba buscando de forma prepotente a su cliente claro cegado una cosa que no esto era esto era una persecución de los medios de comunicación esto era una persecución de la fiscalía aquí el alcalde que prácticamente que había envidia le tenían mala un encargo político casi como hay que bajarlo y por lo tanto inventamos este tema para destruirlo políticamente además hay que esperar ahora todo lo antecedente que se van a descubrir una vez que asuma el nuevo alcalde esto va a ir creciendo en el tiempo la auditoría que va a salir de esa municipalidad va a ser tremenda también eso es otra pega que va a ser uff como va a pasar en muchas municipalidades de Santiago en todos los casos también se acuerda la alcaldesa que tuvimos el otro día de Quinta Normal era la Quinta Normal sí y ahí también van a salir hartos murciélagos de cuando ahora los hartos murciélagos bueno es que pasa en general también hay disputas respecto de eso en Santiago hoy día también hay disputas de eso respecto en Maipú Viña del Mar qué decir en Viña en Villa ahí está la Baticueva no ahí está ahí salen todos los murciélagos de todo salió de eso que tengamos a la alcaldesa rellenato enfrentando la justicia penal porque así tiene que ser los delitos que se le imputan son gravísimos a ella gravísimos lo que hizo fue de delincuente pero de baja monta así que tiene que enfrentar la justicia vamos a seguir hablando respecto a este tema pero quiero saber dónde está mi querido Nachito Pop en tiempos como estos hay hartas cosas que nos gustaría ahorrarnos o no aprueba el nuevo homo para diluir llena con agua agrega homo mezcla y hasta un 20% porque es más económico nuevo homo para diluir ahorro garantizado va a terminar la formalización del exalcalde Aguilera va o no a prisión preventiva todos los detalles se los contamos al regreso a la pausa comercial julia el cansancio del año me tiene estresado la pega la casa llego la noche me siento agotado y no puedo dormir cómodo te entiendo yo estuve noche dando vueltas en la cama con molestia a las rodillas hasta que mis amigos de Antena 3 Directo me recomendaron la Control Legacy Pillow esa almohada que está ahí me parece espectacular háblame de ella por favor esta es la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas de tus rodillas y de tus muslos y te ayuda a alinear la columna y así consigues un soporte perfecto para dormir si suena ideal porque al dormir de lado mis rodillas chocan y eso me molesta bueno eso no te va a pasar nunca más Control Legacy Pillow protege tus rodillas alineando las caderas con la pelvis otorgándote la correcta alineación para que tengas un sueño reparador eso sí tienes que adquirir la original la de Antena 3 Directo llamando al 223 27 18 18 y solicita la tuya aquí voy a llamar de inmediato como era el número anota es el 223 27 18 18 este es otro producto de Antena 3 Directo síganos en sus redes sociales en Facebook A3D Chile en Instagram A3D.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde son las 6 de la tarde con 40 minutos y la verdad es que hay estremecimiento hay impacto y la música chilena está de luto por el fallecimiento de El Gitano un accidente de tránsito además una situación tremendamente desgraciada en estos momentos se están llevando a cabo su velorio y estamos en contacto con Patricio Galleguillos periodista del diario La Tribuna Patricio buenas tardes un abrazo grande para ti gracias por estar en contacto con el programa en un momento además de mucho recogimiento por parte del mundo artístico chileno Hola buenas tardes si mira nos encontramos a poder saludar primero todos los que están en este panel mi nombre es Patricio Gallegos para que puedan Patricio Gallegos mil disculpas lo vamos a corregir de inmediato no te preocupes perdón Patricio Gallegos no te preocupes nos encontramos en la patroquia Juan el Dios Bautista acá en la ciudad de Los Ángeles donde se van a llevar a cabo el funeral de este joven angelino que claramente falleció en un accidente trágico este día el día domingo bien mira vamos a ver la posibilidad si podemos entrar la familia nos ha utilizado un poco para poder iniciar vamos a cambiar un poco el tema de la imagen para ver un poco cómo se está llevando este tema en este hospital sí claramente no vamos a molestar lo que menos hasta ahí nomás hasta ahí nomás están viendo por interno me dicen que hasta ahí nomás no es necesario porque no queremos importunar a la familia la mañana acá en este lugar un poco viendo el funeral donde claramente habían varios amigos que estaban un poco dándole la despedida con un artista que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito en la ruta que une el Tarca Bueno con concepción por lo menos por parte de la familia se ha mostrado bien abierta a poder mostrar el tema de que familiares ciertos amigos se acerquen a despedir a este joven artista inquilino vimos también aparte de cerca de un poco de los estudiantes también de los profesores los estudiantes jóvenes de Los Ángeles así que muy críos vimos por lo menos en este momento que se está llevando con gran afluencia público obviamente hay que respetar toda la fecha de seguridad y tenemos estamos en una pandemia por lo menos aquí en Los Ángeles se encuentran en la fase 3 así que no estamos con cuarentenas así que vamos a ver un poco el tema de mantenernos fuera de esta parroquia y también algo bien importante Patricio mañana se espera que se hagan los funerales o el funeral de este joven angelino cerca de las 10 de la mañana se nos informó por parte de la familia que se va a realizar una misa y ya a las 11 se piensa un poco salir con este péretro cierto de este joven de 29 años para poderlo sepultar acá en el hospital general de la ciudad de Los Ángeles tenemos algunos problemas con la conexión según te entendí efectivamente mañana van a ser los funerales de Claudio Valdés cantante nacional de 29 años que fallece en circunstancias tráficas a su familia a sus amigos a sus seguidores nuestras condolencias por supuesto vamos a retomar el contacto contigo pero además queremos compartir con todos ustedes una de las visitas que hizo el gitano a nuestro canal cuando empezaste a cantar cuando de chiquitito tal vez mucho más chico no yo con la música cuatro años solamente y por qué bueno saliste del colegio y qué pasó contigo qué pasó con Claudio terminaste el colegio sí terminé en el colegio entré al liceo ya al liceo a estudiar ya a estudiar qué primero tercero cuarto ok perfecto ya segundo medio claro ya como en segundo medio yo ya empecé a tener más comunicación con más gente con más jóvenes en Los Ángeles en Los Ángeles ya y ahí un día como un día llego a mi casa y me encuentro con unos tíos que era el hermano de mi papá ya estaba tocando guitarra en la casa él sí tocando guitarra en la casa sí sí y a mí no me gustaba la guitarra de un principio no para nada como que de hecho mi papá unos meses antes ya me iba me iba metido en un curso de guitarra pero no me gustaba porque tocaban puras cuecas y cosas así no me gustó la guitarra y llegó mi tío a la casa y escuché que tocaba muy bonito ¿y qué estaba tocando tu tío? una canción como era antigua la canción era tengo una pestaquita ah pero yo fui conocido claro ¿y te gustó o no te gustó mucho? sí me gustó porque es como con las ganas de que lo cantaba y la tocaba la canción le ponía color claro le ponía color y así que yo yo me acerqué y le dije si me podía enseñar algunas notas para ver como de qué se trata esto de la de la guitarra y pesqué la guitarra y empecé a tocar en la nota que me enseñó él ya y lastimosamente él después ya se fue al mes se fue de la casa se fue a Santiago a vivir de nuevo con su familia y yo no tenía nadie que me enseñara más guitarra ¿y tenías guitarra siquiera o no tenías ni siquiera guitarra no tenías guitarra ni guitarra ni profe ni guitarra ni profe ¿y? y mi papá tenía unos videos de Maná ya del grupo Maná y yo lo colocaba en el DVD y veía los videos como tocaban guitarra y ahí empecé yo a sacar los acordes las melodías y ahí empecé a tocar guitarra más seguida más lentilamente pero no cantaba solamente tocaba guitarra pégate una tocadita de lo que en ese momento tocabas ahí así una pasadita rápida antes de cantar porque todavía no llegábamos al canto claro ¿cómo era así un poco lo que ensayabas en guitarra? lo primero que aprendí fue esto ¿por algo se empieza? claro ¿por algo se empieza? ya ¿y quién te pasó la guitarra? ¿quién te regaló una guitarra? ¿cómo lo hiciste para tener guitarra? me compré una o sea junté plata yo y mi papá me pasó como 30% de lo que me faltaba ahí me compré yo mi primera guitarra ¿cuánto vale una guitarra? ¿cuánto te costó esa guitarra tu primera guitarra? yo me costó 30 mil pesos 30 lucas ya ¿la compraste en Los Ángeles? en Los Ángeles ya ¿feliz con la guitarra para la casa o no? sí, feliz de hecho no la acepté como bueno todavía no la acepto está bien súper bien súper bien ¿y cómo siguió la cosa? ¿qué hiciste? el colegio la guitarra la cantata ¿cómo empezaste a aprender? bueno como ya entré al liceo y todo ya en tercero o sea en segundo medio como a mitad de año ya me hicieron clases había profesor de guitarra de música de música en el colegio claro la que tanto amo la que tanto amo yo con todo mi corazón y contento de cantarle vámonos y por eso es un amor y por eso es un amor en mi vida y por eso es un amor en mi vida y por eso es un amor en mi vida eres toda mi ilusión la mujer que yo carmelo es por ella que yo vivo y por eso es un amor en mi corazón y por eso es un amor en mi vida y por eso es un amor en mi vida Como lo pienso hoy, es un amor de mi vida Y por qué guitarro soy Como lo pienso hoy, es un amor de mi vida Y por qué guitarro soy Como lo pienso hoy, es un amor de mi vida Y por qué guitarro soy Como lo pienso hoy, es un amor de mi vida Y por qué guitarro soy Como te soy Es un amor en mi vida Que involucra a más personas Se está llevando a cabo su velorio Y estamos en contacto con Patricio Gallegos Responsal del programa Y periodista del diario La Tribuna Patricio, ¿nos escuchas bien ahora? Sí, no, estamos Pudimos arreglar la conexión Así que todo ok Bueno, como le estaba contando un poco Se está llevando acá Este funeral, acá en la ciudad de Los Ángeles Claramente Podemos ver a mis espaldas que hay gran cantidad De personas Se está llevando con gran tranquilidad Por lo menos la familia ha sido bien abierta En recibirnos, en poder recibir a gran parte De la comunidad angelina Para que se pueda despedir de este joven artista Que claramente estudió acá En el Liceo Industrial de la ciudad de Los Ángeles Se hizo conocido primero Antes que arribara a los Programas de talento a nivel nacional Así que Es muy, muy, muy querido este joven Por lo menos acá en la ciudad de Los Ángeles Se vio durante la mañana Nosotros estuvimos presenciando un poco la actividad que le hicieron gran parte de sus amigos Estuvieron cantando sus canciones, ¿cierto? Que él compuso durante toda su vida Así que Se ve acá mucho cariño Mucho cariño por parte de los jóvenes, ¿cierto? Que lo conocían Así que también la familia ha estado muy abierta Un poco a llevar Que las personas se acerquen a este lugar Y así Poder un poco despedir a este joven Y como le estábamos indicando Mañana Se va a llevar a cabo el funeral Por lo menos En cerca del mediodía Once de la mañana Se nos ha informado A las diez de la mañana Se va a hacer realizar la misa respectiva Para poder ya Cerca del mediodía Poder trasladar Los restos de quien Fuera Claudio Valdés El gitano más conocido, ¿cierto? Al cementerio general De la ciudad De Los Ángeles No sé si ustedes tienen alguna pregunta Respecto a cómo se va a llevar este proceso No, nos queda clarísimo, Patricio Respecto a lo que va a suceder mañana También decir que fueron tres Finalmente las personas que fallecieron En este lamentable accidente Que la ciudad de Carabineros Está realizando una investigación Dentro de las posibles causales De este lamentable accidente Está el exceso de velocidad Pero es parte de la investigación Que se está llevando a cabo Por parte del Ministerio Público Quien encargó a la ciudad de Carabineros Realizar todos los peritajes Un hecho lamentable Un hombre tremendamente talentoso Jóven De 29 años Es como que uno no lo cree Sí, claro Y además un hombre muy querido Estaba revisando mensajes De diversos artistas Del público en general Un muchacho que partió muy joven En los escenarios Que se hizo conocido A partir de talento chileno Ahí en televisión Y que de ahí Empezó a rotar por la televisión Por distintos festivales Cantando de manera muy, muy, muy apasionada Definitivamente Lo que hoy día sus fans Recordarán para siempre Será su música Tenemos algún extracto de aquello Para despedirlo Con lo que a él más le gustaba Cantar Todo lo que a él más le gustaba No, no No quiero más mi vida Si me ha llenado De pena y alegría ¡Vale! 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 Y es que estoy inusional Si te quiero vivir Y es que estoy enamorada De tu carita linda Y es que estoy inusional Si me quedo conmigo Y es que estoy enamorada De tu cuerpo bonito Y es que estoy ilusional De tu carita linda Mi vida Sin duda la mejor manera de despedir a un artista es con su arte, con su música Y eso es lo que quisimos hacer Patricio, gracias por haber estado con nosotros Transmítelo a los amigos, a la familia A todos quienes quisieron a Claudio Envía Y lo van a seguir queriendo ahora desde otro plano Nuestras condolencias como equipo y como canal Y muchísimas gracias a ti Patricio Gallegos por este reporte Muchas gracias a ustedes por estar manteniendo un poco en este triste noticia Por lo menos para la ciudad de Los Ángeles Muy querido este joven Así que bueno, quedamos también a disposición para mañana Poder enviar cualquier información que esté respecto al funeral de este joven Conocido como el gitano acá en la ciudad de Los Ángeles Muy buenas tardes, muchas gracias Gracias a ti Patricio, que tengas una buena semana Una triste noticia Así es, pues un abrazo para su familia Seguimos por supuesto enviándole nuestra fuerza, nuestras condolencias y cariño Mientras esto sucede Claudio Rojas está muy atento trabajando Porque aún sigue llevándose a cabo la formalización Del exalcalde Miguel Ángel Aguilera No hay todavía definición de si va o no a prisión preventiva Nosotros vamos a hacer seguimiento a esta noticia Y les informaremos como corresponde Diputado Andrés Celis, como siempre un placer tenerlo en nuestro programa Que tenga una excelente semana Vamos a estar muy atentos a lo que pase con el cuarto retiro sin duda Y nosotros nos vamos, nos recontramos mañana a partir de las 3 y media Dejamos a Claudio Rojas sentadito aquí Para que termine la audiencia de formalización A ver si queda o no en prisión preventiva el exalcalde Aguilera Yo mañana les vengo con todos los detalles de lo que ocurrió con Aguilera Vamos a la justicia, vamos a la justicia Vamos a la justicia Gracias, ahí te quedas tranquilito Buenas tardes, que estén bien